Música Poneme la de Monterín una vez Una vez Esa canción no hay manera que no sane heridas Fifiri vidi fi Fifiri vidi Si es linda Hay un montón de Estoy escuchando como un ruido raro ¿Ustedes también? Si, que es? Tenemos como un pequeño zumbido No se si lo están escuchando del lado de afuera o no Las luces ¿Desenchufas tu computadora quizás? Si mi computadora genera este caos No, no es mi computadora A ver, a ver, silencio A ver Ay, pero que hay un avión fumigador A ver, desconecta la luz Que es una mosquita zumbando Desconecta las luces A ver, apaga todas las luces Ay, ay, que era Que era Que era, que era Que era Que era Ay, pará Un hombre Por debajo de la mesa Volvió el ruido, toro ¿Qué pasó? Volvió el ruido No No, no, no Pará Pará Ay Ay, ya ¿Cuál es la búsqueda? ¿Cuál es la búsqueda de este ruido, toro? ¿Vos querés acaso desconcentrar a todos los artistas que hay en la mesa? Ay Ya estuvo Rechi, preguntan Sí, ya estuvo ¿Alguien sabe si Jimena ya es fija? Bueno ¿Alguien sabe? Me encantaría ¿Por qué Jimena se puso la remera de Sophie? Ay, sí, porque la extraño Es paprika Sí No, chicos, es Uma Thurman en Pulp Fiction Uma Thurman Me encanta Uma Thurman Buen concepto Tiene los ojos Muy separados Ay, chicos Sorry, sigo escuchando la película Sí Yo también A ver, a ver, silencio No, pero Rami, ¿lo hiciste a propósito? ¿De dónde? ¿Qué pusieron? ¿Churraría el topo en el primer piso? A ver ¿Qué están haciendo? ¿Panchitos en la cocina? Ay, Dios Su panal de abejas Hay una pava eléctrica Que está metiendo un ruido tremendo ¿Pero pará? ¿Quieren que abramos líneas Y la gente adivina? No, no, no Me parece muchísimo No, no, no Pará Pará Un segundo Que el toro necesita escuchar el ruido A ver Ahí se fue Se fue Bien Ah, hola Ponernos acordes de Ponernos acordes de Laura, Laura, no está Qué temazo ese Para arrancar, boludo Mi primo Y el Diego Trajo una caja Una empanada Cortada a cuchillo Se viene una noche De videos De videos Y fumar Y fumar Resulta que el wifi Anda a lentejas Nos pasamos a datos Pa' ver las gambetas Y me llegó un mensajito De texto Que sin giga me quedé Me quedé Mandé alta A ver si me cargaba Uno giga Hoy reiniciamos el módem Y me encanta Que venga a casa Mi primo Porque trae De fumar De fumar Mi primo El Diego ¿Cómo es que en el chat Alguien pone Sí, mi primo? Mi primo Che, por favor Cantemos en el movistar Y el Diego Diego Chávez Mi primo Y el Diego Vimo la nota Del Diego Mar de fondo Vimo la entrevista Que él se hizo al mismo Vimo el gola A los ingleses Vimo el rodillazo Que le pegó Una cabeza Para la pelea Con el Barça Y me encanta Ver el video Del Diego Del Diego Y nada más Nada más Vimo cuando le pegó El cabezazo Al viejo En la calle Cuando cayó Con el Escaña Cuando tenía La dos Ferrari Cuando estaba Hecho concha En Cuba Cuando Rodrigo Le canta El tema Que le hizo Que decía Más o menos así Más o menos así En una villa nació Un regalo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde presión Enfrentar la adversidad De ganar Si a cada paso La vida La vida Ay, es muy difícil Hacer esto Parame Una surda inmortal Con experiencia sedienta Ambición de llegar De cebollita Soñaba jugar 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 Fútbol Mundial Y consagrarse en primera El pueblo cantó Marado 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 No, no ¿Cómo boludear? Son parados Es un homenaje La toca por la derecha El líder de fútbol mundial Uy, a ver, ponete el texto Ponete el relato de Víctor Hugo Hugo, texto A ver, barriete cómico Víctor Hugo Gol Acá A ver si podés Con esto Hay que meterlo Uy, no aceptar cookies No salió Rechazo Ay, sí, aceptar las cookies No, yo rechazo todas las cookies Chicos, llueve en la ciudad de Buenos Aires En el barrio de Palermo Por si todavía no salieron de sus casas Salgan con paraguas Con campera de lluvia Es difícil la tarea La va a tocar para Diego Ahí la tiene Maradona Lo marcan dos pies a la pelota Maradona Arranca por la derecha El genio del fútbol Deja el tendal El tendal Y va a tocar para Burruchaga Siempre Maradona Genio, genio, genio Ta, 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 ta Gol, 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 gol Dios santo Yo quiero llorar Quiero llorar Barrilete cósmico ¿De qué planeta viniste? Para dejar en el camino A tanto inglés mal cogido Para que el país Sea un puño apretado Gritando por Argentina Argentina Y el Diego Y mi primo Che fue hermoso eso Sí, la verdad que sí Hermoso Creo que con ese tema Se puede hacer casi cualquier cosa Ese tema sabés cuál es, ¿no? Sabemos qué tema es Sí, 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 sí Ella dijo de Estelares El señor Moretti More Claro, Manuel Moretti Manuel Moretti Lindo letrista Lindo letrista Me gusta ¿Cómo estamos? Pará Todos los días El capítulo 101 El capítulo 101 Que termina ahí Es el 103 Llámame No, hoy debería ¿Hoy es el 102? 102 Años plus Mi primo El Diego y sus videos Se llama así Está bien Buen día Buen día desde Tulum, México Qué lindo Bien 102 Quiero Estelares Diego, 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 Diego ¿Puedo hacer una pregunta Que me intriga realmente? Me gustaría saber Qué se siente del otro lado Cuando están En lugares tan distintos A Buenos Aires O con clima distinto Y cómo Consumen cosas de Y consumen cosas de Buenos Aires Porque por ejemplo Nosotros acá llueve Sí Están cayendo Todavía nada Hojas Hojitas Empieza a correr un viento Refrescó Hay gente que ya está con paraguas Ahí Ambrela Y por ahí en otro lugar del país Hay un sol terrible Y es un día espectacular Para ir a hacer un picnic A algún lado Más de cómo están En las provincias De clima Quiero ver si coincide ¿Cómo? ¿Qué? En Córdoba siempre hay sol En Córdoba siempre hay sol Es verdad ¿Sabes qué clima quiero acá? El de Brasil No 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 No, pero no te hablo de eso Te hablo de que todos los días llueva Y todos los días salga el sol Entonces las plantas y el verde sería increíble Y nada La lluvia es falopa para las plantas Sí, es hermoso Viste que una manguera al otro día No pasa nada La manguería al otro día llueve Y están Re, sí Están ahí como Y ubican un cumple Cuatro días a río Te llueven los cuatro días Bueno, bueno, bueno Pero si vos tenés gramabaiana, Luca Sí ¿Vos tenés gramabaiana? Sí Bueno, llueve Siento que llueve Y levanta todo Y le van a alcanzar en las vaquitas de San Antonio Spurs No, es impresionante Las plantas, cómo reaccionan a la lluvia inmediatamente Ahora, yo por ejemplo moví plantas de mi casa anterior a esta Y todas se perfilaron hacia el balcón O sea, cambiaron Claro Buscan la luz Buscan la luz Sí Y todas se ubican así como hacia el ventanal Capas A ver ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Es algo de comunicación interna? No, sí Ah, ok Ah, no, está bien Está bien No lo quería Vean qué buena búsqueda Por ejemplo, hoy Está Taylor Swift, chicos A ver Mira Pasó por la puerta de Olga Taylor Swift A ver A ver Taylor 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 Hi, Taylor Está buena la búsqueda Taylor Swift en Humboldt y Gabriela Se la rompió toda Harrison Ford Les hago una consulta Le rompió toda Taylor Swift Y hay unos videos en redes muy espectaculares Eviten la zona hoy también Ahí está Taylor, ¿eh? Pasa por la esquina de Olga Taylor Swift ¿Esa es una búsqueda nuestra? Sí, está buenísimo ¿Lo produjimos nosotros? Sí Le sacaron el parábono uruguayo Y se lo pusieron en la cabeza Tampoco, ¿eh? Tampoco que inventaron el idioma Navi Como hizo James Cameron para hacer Avatar Me gusta Me gusta, gracias, chicos Me gusta La pasé bien Qué bueno Pará, ¿estuviste consumiendo Sí Mundo Taylor? Sí, porque se llenó, ¿viste? El Twitter, Instagram, todo de videos Pará, no vi nada de eso Y la rompió Y todos como coinciden Es un show de tres horas Es espectacular Mega increíble Y todo el mundo coincide Como es el mejor show que vi en mi vida A nivel mejor que el de Tangana Coldplay, bla Guau Y tres horas de show Donde ella es una espectacular Mejor que Coldplay No sé, boludo Coldplay con lo que gastó Yo leí muchos mensajes muy espectaculares Y empecé a consumir Todos los videos que había De ella reaccionando al público argentino No pudiendo creer El más flashero fue ese, ¿no? Ella durante el show Lo frenó varias veces Como a decir Che, no puedo creerlo Este público Como no los conocí antes Es el mejor show de mi vida Para mí dijo lo mismo en Ecuador No, bueno No, lo del público argentino Posta es muy genial Somos destacados por ser un público muy genial Lo dicen todos los artistas que vienen A ver, poné un poquito Es la primera vez que venía al país Claro ¿Fuiste? No, no, no ¿Alguien fue de acá? Nadie Si después durante el programa Podemos sacar alguna Swiftie Que haya ido ayer Y quiera hablar Tranquila De qué le pareció el show Nos cuenta De una amiga de Lula Mi hermana fue Mi hermana le dije que Me pidió entradas Le conseguí entradas Pero no gratis Me tiene que dejar subir A su feed 10 selfies O sea Sus próximos 10 posteos Van a ser selfies mías Como lo que le hiciste a Luqui ayer Sí, bueno Lo borrá a Luqui No, lo voy a borrar No, no, no lo borres Luqui Sí, sí, no No quiero tenerla ¿Está en cana Uqui? ¿Qué? Uqui Dean El Spiderman Espero que esté a su altura Y por lo menos esté en Alcatraz No en una cárcel pedorra de acá Por lo menos Guantánamo ¿Le escribiste algún mensaje a algo? No, porque le lo mandaron Están A ver, fue así ¿Es real esto? Busquemos la noticia No, la noticia yo te la digo A ver Pará Influencer quedó detenido Por tratar de entrar Al recital de Taylor Swift Con credencial falsa Uqui Dean Responsable de la convocatoria Récord de los hombres Araña Al obelisco Intentó entrar Al estadio sin entrada Ponen una foto de él Muy fachera así Y dice En la previa Al primer recital de Taylor Swift En Argentina El influencer Uqui Dean Reconocido por haber Quedó detenido Junto a otros dos jóvenes Por haber intentado Entrar al estadio monumental Con credenciales falsas Sí, bueno Todas las credenciales Son falsas Porque una credencial De prensa de Telefe Es algo falso ¿Por quién está certificado? La imprime Clarisa En la empresfera La plastifican en Taller 4 Y se la cuelga A Fernando Carlos Bueno, pero tiene algún tipo De identificación Que le hace verdadera Bueno, él la llevó La policía montó Un operativo de seguridad Con el objetivo Que el evento Ya se hacía sin entrada Bueno, no dice mucho A ver Bueno, lo voy a aceptar Hoy seguro Pero pará ¿Lo llevaron a una celda? No, no creo Está en un pabellón No creo Porque a mí me dijeron Que él ya se está Aliando con los Borges ¿Cómo? ¿Ah, el marginal? Sí Él lo llevaron a San Onofre Lo agarró a Antín Y le dijo a vos Che, Tito Acá te hacemos cartera Y lo mandó con los Borges Pero al primero Paró en la llave En el patio Con la U21 Todo eso ya pasó Ya pasó anoche Le mandó Uki hoy Guau Más, tirale un mensajino A ver si te escribió ¿A qué está Uki? Por eso te digo Pregúntale en qué anda ¿Quién es? ¿Cómo quién es? ¿A qué está la placa? ¿Cómo te llevo eso amigo a vos? ¿A qué está la credencial De prensa de Uki? Está bien hecha Se la plastificó a todo ¿Pero qué es? Periodista Bueno ¿Pero estaba acreditado? Hermoso esto ¿Lo podés llamar? A ver Pregúntale si podés salir a la dirección Y por mirar si me atiende Antín No, no te va Miguel Lo del marginal O sea, es una serie igual Con tu adentencia Me limpio el quinto forro del oro No, no, no Sácalo, sácalo Rami Gracias Porque vamos Estamos tratando de que La gente no nos putee tanto Porque puteamos mucho Sí, estamos puteando Perdón Perdón Aunque el mejor puteador es ¿Sabes lo que pasó ayer? Haciendo un paréntesis Sí En Últimos Cartuchos Un programa que yo hacía Sí, claro, yo lo veía En la vieja y querida Bort Te dices Sí Una vez vino Claudio Rizzi Sí Ah, fue hermoso Lo viste En TikTok Qué gana de agarrar a ese tiktokero Y hacerle morder el cordón de la vereda Y romperle los dientes ¿Por qué? Eso, tranquilo Porque hay un pelotudo de TikTok Que ni siquiera usa su nombre Sí ¿Te acordás cuando vino él? Sí, me acuerdo Fue así Primero lo que hicimos hacer con Fabio Posca Hacer de cuenta que él se ofendía Se iba Tirábamos un corte y volvíamos bailando Y Posca me dice No, porque por ahí la gente no se lo va a creer Y va a quedar como una hortiva Bueno, el otro día viene Claudio Rizzi Que lo amamos Sí Y le digo Che Claudio Vamos a hacer la joda que te ofende Entonces empezamos Y yo le digo Qué hijo de puta que sos Y dice ¿Quemó? Y yo hago como que miro producción Quedó bien actuado Y ayer un estúpido Lo subió a TikTok Sin el remate Que el remate es corte Vuelve Y todos bailando Claro Claro Pero la gente decía No En el corte le pidió perdón No, no pongan En el corte le pidió perdón Y la pilotearon Claro Tampoco terminaron de crecer la joda Lo que pasa es que Pendejos estúpidos Las teorías conspirativas Son siempre más grandes Que la propia verdad Y aparte actuamos muy bien Entonces Está muy bien actuado Está muy bien actuado Prostático Se generó un momento muy incómodo Fuimos a tanda O no me quiero qué Y después volvimos Le mandame un beso a Rizzi Que ahora se me escribe ¿Qué otra falopita viste De Taylor Swift? Así de video llamativo No, vi eso Los videos de la reacción De ella con el público Y después videos Muchas de las canciones De algunas coreos Del vestuario Espléndida Ella es espectacular Y todo el mundo decía Como los mensajes en general Eran tipo El mejor show que vi en mi vida Hermoso Que es muy espectacular La puesta, todo Vi muchas cosas así De movileo De gente en la calle Swifties Me cayeron Son lo más Me pareció espectacular Son lo más Se ponen a hacer coreos ahí Uno se pone a cantar Los brazaletes Tipo una buena onda Terrible Y es que hay gente feliz Sí, boludo O sea, unida Unida por un bien Exacto Unida para ser feliz un rato No hay con qué ganarles Y aparte La estaban esperando hace mucho Imagínate que es la primera vez Que vi en Argentina Ya ¿Baila bien? No Sí Ah, bueno ¿No? No, no Bueno, la la lleva Eso estoy Va a la banco La banco Obvio Está limpísima ella ¿De dónde salió Taylor? ¿De un reality De la vida De la calle? Era de muy chiquita Ella cantaba country No me acuerdo Si tipo 14, 13 años Una cosa así Arrancó con el country Y ahí No paró nunca más Sí, sí Como Como con Isla Claro Sí Y como Constantini Con el country Hizo un country Y después hizo Turner Delta ¿Sabes lo que? Eduardo Constantini Sí, es verdad Bueno, igual Lo mismo Es el mismo caso Está bueno Che Me bajó Bien No viene hoy el DJ O viene más tarde Quería hacer una consulta Antes Mis cremonas Pioneer ¿Están? Sí, están Mandé a hacer unas cremonas Pioneer Están, están Con pedales Momo Me gusta Sí, palanca Momo Pero le agregaste algunas cositas a tu consola Compré efectos, vocoders, octavadores Bien Perilla nueva Algo que se llama cheta Perilla nueva Sí A mí lo que me interesaría Mientras van ingresando las cremonas Es entender por qué se transformó O sea, en un fenómeno tan Son deliciosas Grosos No las cremonas Taylor Swift O sea, ¿cuál es la diferencia entre Taylor Y otros artistas que son muy convocantes? Pero acá hay como una Hay un power que no tiene O sea, ¿de dónde sale el fanatismo? Ustedes vieron Fuera de Taylor, digo Hablando de público argentino Sí Ustedes vieron Igual ese DVD está hecho como una película de James Cameron Ustedes vieron el DVD de ACDC en River Sí, es terrible Es terrible Y suena increíble Que ellos iban a grabar un recital Y dijeron tipo Bueno, dicen que en Argentina está bueno Perdón, no tengo voz Dicen que en Argentina está bueno Vayamos ahí A probar A ver si salía bien Y salió tremendo recital Pero lo mismo pasó con Coldplay Si van a buscar el video de Viva la Vida Del recital el año pasado O de la gira Es en Argentina Es en River Sí, 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 es verdad Hay un gordo en el video que es un fenómeno Que está siempre sale en plano Que es como re ruidoso Re fanático ¿Fan de Taylor? No, fan de ACDC Ah Y está en todo el video Como que llega primero la fila Llega primero la cosa Un gordo con unos cuernos Que es un divino Y después, boludo Los planos que hay Del dos tipos Al ras de la gente Todo iluminado Tipo fuego Y Angus joven caminando Uf ¿Qué es eso? ¿No hay para ver un poquito? No podemos, boludo Sí, bueno Me entristece un montón No, poné un poquito Lo que pasa es que eso además No es que tiene copyright Debe tener Claro Copyright El otro show que yo quise mostrar la vez pasada Que tampoco pude Es el de Bruno Mars Sí En el Apolo Que también es terrible Sería hermoso que podamos ver eso todos juntos Pero no se puede Pero no se puede Yo lo escuché por el balcón Al decidí si no Sobre Se ve que ese viento llegaba Yo no podía Vivía con mi viejo Vivía a 10 cuadras River Y ese día el viento acompañó Y Escuchaste todo Una fuerza, boludo Mi hermana más grande fue A ese show En River Tremendo Del show de Coldplay Que vos decías antes Una cosa que me flasheó Y que es como que descubrí el truquito De ese tipo de producción Es que no te dejan aburrirte nunca O sea Viene una canción Y la canción es toda con pantallas Entonces está todo Lo que sucede en la pantalla Después agarrá Al siguiente tema Ya las pantallas no Ahora es luces Fuego Y no sé qué Entonces estás todo el tiempo así Y algo te llama la atención Siempre Siempre Hay unas La caja No, no, no Quiero mostrarle a Migue Porque vamos a tunear La bandeja Con nuevas perillas Sí Tomá Ah, le estamos agregando cosas A la consola Sí Te paso una perillita Esto es para ¿Querés otra perillita? Sí Esto es lo que es Bass Treble Bass, middle And treble Bien Me falta el treble Tengo Ah Armamos la consola en vivo Del DJ Cremona Sí, del DJ Cremona Bass No le voy a poner así Bass, middle And treble Sí ¿Vocoder hay? Esto es el vocoder Ok Y me gustaría un tremolito Alguna cosita Toma otra ¿Y el master? A ver, tenemos No, ya es que necesito A la persona Un vigilante Para hacer el master ¿Cómo que? Un grisín Sí Uy, 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 uy Uy, los libritos esos No, bueno No te coma la consola, rey Dame otra Dame otra No, mire No te coma la consola No Ahí llegó Luis Uy, pero eso con dulce de leche Me toca una fibra No, no, alejalo de mí Alejalo de mí Este es el previo Este es el master El mouse Uy, sí El mouse Correlo el vaso Chicos, no, estamos jugando con comida Esto va al buche entero después, eh Todo esto se come Y no saben cómo Rami ¿Me da un inalámbrico de audio? Bueno, es viernes Hay lluvia Llueve en la ciudad de Buenos Aires Todo Indicaba Que íbamos a darle un piquito al Sarmiento Muerte Pero DJ Cremona Kissing the house Viene a salvarnos Mucha gente en la esquina con paraguas Lista para bailar Y entretenerse un rato en este día lluvioso Me parece un lunes más que un viernes ¿Quién dijo Que todo está perdido? Él viene a ofrecer su corazón Combatimos la lluvia Salgan a la calle Mójense, no pasa nada Es agüita Disco C Archivo de programa Sin entrar En frases El DJ que baja línea Sin entrar en frases inspiracionales que no llevan a ningún lado Abrir carpeta Solo diremos Solo diremos Que podemos dar vuelta las cosas Un día de mierda puede ser un buen día Puede transformarse en un buen día Botón derecho Abrir Solo necesitas dos cremonas Un vigilante Tres alfajorcitos de Palermo Que deben ser de harina de almendra O alguna cosa así Tengo listo el set Estoy seteadísimo Mi bro Punto Un DJ D.J.C.R.E.M.O.N.A Como el usuario del brother de la Bresh DJ Cremona Vite que estoy B.R.O. Bajó unas canciones del Napster Quiero abrir con una bajadita de línea Las cargó en el Virtual DJ Anotó unas cositas que quiere decirle a la gente Ey Si van a regalar ropa Que sea ropa en buen estado Estúpidas D.J.C.R.E.M.O.N.A 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 He's in the house I'm good Yeah I'm feeling alright Baby I'm gonna have the best Fucking night of my life And wherever it takes me I'm down for the ride Baby Don't you know I'm good Yeah I'm feeling alright Dejen Tik Tok Y lean Rayuela Pelotudos I'm feeling alright Baby I'm gonna have the best Fucking night of my life And wherever it takes me I'm down for the ride Baby Don't you know I'm good Yeah I'm feeling alright Dale que se puede Uh No, no me claves los efectos ahí Justo cuando explota mommy Hawaii Don't you know I'm good Hawaii por favor No Aguanten las harinas Las cápsulas de la Nespresso también se reciclan ¡Pelotudos! ¡Ay! ¡Vinieron Swifties! ¡Vinieron Swifties! Voy a cambiar Pero antes Me quiero decir ¡Don en sangre, idiotas! Sunset Beach Punta del Este, 2024 Arriba DJ Croster Arriba ¡Oh, bitch! ¡Upa! 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 Empezamos con el cosito este, con el MD Un dedo ¡Chicos! ¡Ey! Ojos y fumigan para hoja ancha Que le puede hacer mierda a otras plantas también Y tengan cuidado con la fumigación violenta para los mosquitos Porque también la cobran las abejas Y después ¿quién poliniza? Y después ¿quién poliniza? La gente se toca Y después ¿quién poliniza? Red chiquet Y después ¿quién poliniza? Y después ¿quién poliniza? Y después ¿quién poliniza? Y después ¿quién poliniza? Abejas Aguanten las abejas Reina, reina, aguanten las abejas, reina. ¡Uy, qué cambio! ¡Sí, qué buena! ¡Escuchen harto las canciones! ¡Qué nombre o número, idiotas! Tengo, 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 te digo una cosa, tengo, te digo una cosa, yo tengo de mi casa, no lo puedo, no lo puedo, no lo entiendo. Lo que quieres, es lo que quieres, tus direcciones sigan y no voy a pensar que no me empieces más, yo lo mío con tu mente cada día en lo que más. Oh, yeah, 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 oh, 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 oh. Yo voy a ir a la cocina, luego al comedor, miro las revistas y el televisor. Me pido para aquí, me muevo para allá, me comprola, yo palo, no tienes que matar. Yo me vengo con el piso, pero ya va a llegar, me cocinen a la madre de cabalos y el papá y a los hijos. Si es que tienen la rodita, yo tomo tu presión, te quiero tener, me comprola el piso, pero ya va a llegar, mi cocina y no lo oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, pero, o sea, nosotros que nos reímos de un montón de cosas y ahí un video o algo re capo y re inteligente y re bien hecho y bien lindo cómo se ve. Te hace sentir un boludo por ser un boludo. Porque ser parte de eso. Claro. Ahí vas a decir, ah, ganaron. Sí. ¿Entendés? A mí lo que me gusta es cuando logran su objetivo, porque ahí también hay arte y es difícil, porque hay un montón de publicidades que vos recordás la publicidad y no sabés de qué marca son. Sí. Entonces está bueno cuando logran que encima te acuerdes y que encima sea un cuento artístico que te deja algo, me parece muy flashero. Es como el arte tiene que cumplir con muchas condiciones. Es difícil de hacer eso. ¿Qué publicidades recuerdan? Pero no la de tipo la de... Aguji Bacchetti. Todas esas son increíbles. Sí, sí. Lo que pasa es que había guita. Pero también había concepto, porque, por ejemplo, yo estudié publicidad y nos mostraban el caso de Mamá Lucchetti, que eran unos muñequitos random. Mamá, mamá. Chú, chú. Mamá, mamá. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, me acuerdo. Y en realidad era como una falopeada. Sí. Crearon un nuevo concepto. Hicieron dibujitos a los fideos. Sí, en realidad no sé qué eran, porque no eran fideos, eran como unas nuggetsitas. Bueno, no, como unos huevitos. Sí, sí. Unos Mamá Lucchetti. Y esa falopeada igual las ventas subieron. Sí. Me entendés, fueron por un lado que no es que... Sabías que con la promo del 9 de julio era tipo algo random. Bueno, pero tenía un jingle pegadizo. Exacto. Tenía colores, cosas para que vos siempre te quedes recordando y linkeando esa publicidad con la marca, que es lo que quieren instalar. Después, el matrimonio del Galicia, ¿se acuerdan? Sí, claro. Excelente. Hola, Fabrián. Excelente. Bueno, pero eso era, por ejemplo, iba por el... Era algo aparte. Sí. Yo lo que no sé... Tapagosca. Sí. Esa era de Luis Machin y de... Y Zembeckera. Y es de Aguchi Bacchetti. Y en base no devolutible. Genial. Es de Aguchi Bacchetti. Me encantaba eso. Lo que pasa es que yo lo que no sé es si eso se traslada necesariamente a las ventas. ¿Entendés? Como que no sé si el objetivo es vender más. En este caso, en el caso de Bacchetti, hicieron esa falopeada y sí tuvo que ver con las ventas. Porque te metieron la marca acá con eso. Mamá, mamá. No sé con qué. Sí. Pero qué sé yo. Y después hay grandes shingles también. Esa es como la parte musical de la creatividad que también te pegan un montón. Te quedan fijados. Sí, sí. Total. Bueno, el de Baby y el de Baby, que cantó la vez pasada. Ah, el de Maro. Pero luego tiene... Maro. Sí. Sí, pero es una marca que está hace muchos años como para que a Baby se le pegue. Sí, bueno, pero después lo de Coso o frases bajadas, eslogan tipo El sabor del encuentro. Nico había hecho, ¿te acordás la de Clio? Que dos autos se ponían así, que es muy conocida, que es de Winograd. ¿La del infierno? No, Winograd. No, que se ponen los dos autos así como a jugar una carrera y un auto avanza y uno se queda y era para lograr el lugar para estacionar el auto. Excelente. ¿Y la hizo Winograd? Creo que esa la dirigió. ¿Haría Winograd? O Jacobo Winograd. No, o Connie Upr... No sé, alguna como... Ah, bueno, Connie Upr... También son otros bestias. No, Connie... Ah, claro, Connie Upr... Los dos directores. Sí. El ciudadano ilustre. Sí. Igual estoy inventando, no me acuerdo la dirigió, pero sé que era el bien grosso, no me acuerdo. Y después la que estaba buena de Clio era la del auto que decía, no sabés nada de autos y dices, sos vos el que no sabe nada, ¿te acordás? Era, no, el remate era, vos sos el que no sabe nada de autos. Sí. Hermoso. Y se manda por la banquina. Eso fue, igual fue, era multa eso por eso, no me causó gracia. Quilmes, gran productor de Jingle, La Llama que Llama, también de Aguchi Bacchetti. Sí, buenísima La Llama que Llama. Los García y González. Ay, por favor, ¿la podemos ver? Ay, no me acuerdo cuál. Ah, la de los apellidos. Se casan a los García con los González y mandan tarjetas. Y cada Araceli, famosos, con el apellido también. Estaba Ginés. ¿Eh? Estaba Ginés González García. Antes de que lo derrama el hincha, Luqui. No, no, yo no me meto, es todo un tema tuyo. Búscala, ¿eh? Estaba Araceli, estaba el turco. Vamos a chequear. Estaba Charly, Erika García, Araceli González, el galleo González. González del Solar, gran público. Sí, total. ¿Nos casamos? Dale, nos casamos. Pero hay que invitar a todos, ¿eh? Corte a... Tarjetitas y premios. Sí, me encanta. Buenísima. Había otras en un momento de Oca, del correo, que eran todos cagadones, como todas historias. ¿Quién dijo que no se puede? Digital. Eh, Isa. No se puede, mire. Pero sí se puede. No, te juro que no. Sí se puede. Bueno, ok. A ver, te digo una cosa. No, la de Oca era... En un momento era... Como que te generaba problemas que uno había mandado la carta separándose y justo en realidad era una confusión. Y era como, llega. La carta llega. Y como, no, por favor que no llegue. Che, ¿tenemos alguna Swiftie para hablar? ¿Al final? ¿Hay Swiftie? ¿Eh? Pero fan. Swiftie. Sí, 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 sí. Sí, no sé cuán fan es mi hermana. Hola, amiga. ¿Ustedes son Swifties? Claro. ¿Eh? ¿Sos Swiftie o no? Sí. ¿Me podés entrar? Sí. Andá ya, por favor. ¿Eh? Sí, está con la mamá, dice. ¿Pero es Swiftie? Sí, sí. ¿Pero vino a ver a Taylor Swiffer? Ok. Taylor Swift. Taylor Swift, Taylor Swift. A ver. Taylor Swift es la que canta, Luca, ese olvidando. Y lo artesanal, se olvida. No, 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 no es esa, no es esa. No es la de Legalicen, la. No, no, no. No es la de Buendía, niña de Tilcara. No, no, no. Esa no es Taylor Swiffer. No, no. Hola, Buendía. Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo te llamás? Estefanía. ¿Todo bien? A vos te amo con mi alma desde casi ángeles. Gracias, Estefi, gracias. Y mi hermano te ama a vos. Bueno, está muy bien. Muy bien, está repartido. Está muy bien. Che, hablando fuera de... Relájate, ¿eh? Mirá que estamos en la misma que vos. Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Fuiste ayer? Fui ayer. Si querés dejar el acoso de Kodak, de Gaby Sabatini de los 90. Muy bueno. Che, ¿y vos esto lo trajiste para el show? Lo traje desde Uruguay. ¿Pero no es poco práctico? Sí. ¿Y cuál es el fin de llevarlo? Diversión. Tenerlo para romper las bolas. Bien, como una bandera. Que se saquen fotos, que se diviertan. ¿Sos uruguaya? Soy uruguaya. Bueno, ¿y viniste especialmente a ver a Taylor? Especialmente a ver a Taylor. ¿Y qué tal estuvo? ¿Dónde estuviste? ¿En campo? Campo trasero. Campo trasero. ¿Y el show increíble? Es el mejor show que vi en mi vida. Literalmente. Casi muero. Casi me rompí toda. ¿Del pogo? ¿De la gente saltando? Del pogo, de la gente saltando, de pelearme, de... ¿Con quién te peleaste? Con la gente alta. Ah. Claro. ¿Y qué hacemos con Luqui? Le cortamos las patas como al... Como el cartel. ¿Cuánto hace que sos Swifty? ¿Cuándo empezó esta... ¿Cómo la conociste? La conocí cuando empezó la era Lover. Lover, hace como cuatro años. ¿Qué es la era Lover? Lover es un disco. Ok. Y... Nada, me obsesioné. ¿Cuántos años tenés vos? 23. 22. 22. ¿Vos sabés inglés? No, casi nada. ¿Pero entendés las letras? Entiendo las letras. Porque yo, por ejemplo, me gustan los Chili Pepper y no entiendo qué carajo dicen. Aprendí inglés por ella. ¿Ah, sí? Sí. O sea, sabés lo que dicen las letras. Claro, busca la canción, lee, busca la traducción. Lo traduce, está muy bien. No, igualmente lo noté en inglés por el concierto y todo. ¿En serio? En serio. Qué bueno igual lo que tiene. Yo me pregunté un tiro si no le entendía nada. Claro, andás a ver lo que está diciendo. Ah, por lo que dice en el momento. Claro. Pará, ¿y qué haciendo? Hay un montón de bandas. Hay un montón de grupos. Hay un montón de artistas. Y, evidentemente, acá se genera un fanatismo que los que no somos fanáticos como que no entendemos por qué tanto. ¿Cuál es la explicación para vos de eso? La explicación para mí es que es una persona que escribe sobre lo que ella siente personal. No tiene gente que le escribe las canciones. Bien. Entonces, vos podés empatizar con el dolor de ella, el amor de ella, el odio. Todo lo que ella tenga para decir, lo podés empatizar. Bien. ¿Dónde vive ella? ¿Eh? ¿Dónde vive? Estados Unidos. Estados Unidos. Pero se sabe dónde es. ¿Dónde es? Hay varias casas. Es millonaria. Uf. ¿Varias? Jamás me lo hubiese imaginado. No, pero ¿de dónde es? ¿Sabés dónde es? No. No sé dónde es. Bueno, de allá. Sí. Prefiero no averiguar si no me puedo pagar el vuelo. Bueno, ¿muestra mucho su vida ella en las redes? No. No, antes sí, pero hubo un bardo ahí y... Pará, ella hizo un documental igual, que está buenísimo. Mirá lo mío, está bueno posta el docu, que explica un poco de todo un poco. Pero lo que me interesa saber es que yo escuché un par de fans que contaban lo de esto del paraguas, que es por el tema de los paparazzis. ¿Cómo funciona eso? Que ella no quiere darle foto a ellos, ¿no? ¿Algo así es? Claro, es tipo una forma de mantener su privacidad. Porque llegó de un vuelo lejísimos, cansada, quizás está hasta sin arreglarse. Y la gente vende sus fotos, o sea, lucra con las fotos de ella. Y es una forma de, bueno, no lo hagan. Por ejemplo, que se filtraron fotos de ella en migraciones, eso no está bueno tampoco. Y, pero igual te digo una cosa, ustedes las fans... Ah, yo amo esas fotos igual. No, pero pará, porque si vos la ves a Taylor Swift en un supermercado, ¿no? La cagás a foto. Sí. Bueno, eso está re mal. Eso está re mal. Primero me caigo ahí, me tienen que levantar con una pala. No, pero en serio, está re mal eso. No, sí, obviamente está re mal. ¿Es sana Taylor Swift? ¿Es sanita o es bardera? Eh, pasiva o agresiva, diría yo. Ok, bien. Hace bardo con sus canciones, y está de más. Ok. ¿Y con el tema de cuidarse, alcohol, drogas, todo eso, ni en pedo? Viste medio... Si consume, no sabemos. Ok. Pero... No, por ahí habrá tenido de la adolescencia. Capaz cero, capaz que no. No creo, porque ya estaría deshecha. Bien. ¿Qué edad tiene? Sí, tres horas de show intacta. 23. ¿33? Ah, ya tiene 33. Tiene más de mil palos, Luqui. ¿Mil millones de dólares? No, de palito de sushi. ¿Vos querés saber cuánto tiene su gata? ¿Cómo su gata? Tiene como 87 millones de dólares. ¿Cuánto facturó la gata, ponele? Porque la hace... Ha hecho comerciales y... 87, ¿cuál es? Con su imagen, sí. Pará, contanos más chismes. Más chismes. Cositas latitas lindas. Pará, siéntate. Agárrate una chilla. El hermano cada vez le da más envidia que este hermano. Mirá, 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 hermano. Si quiere cortar la pelota. ¿Vos sos el hermano? El de Peñarol. ¡Es Peñarol! Dos meses me estuvo hablando tuyo. Vamos a ver a Olga. ¡Peñarol, Peñarol! Vídeos tuyos me muestran todos los días. De peligro sin codificar, todo. Bueno, también nos vamos a hablar de Taylor Swift. Yo le hago lo mismo con Taylor Swift. Está muy bien. Perdón, la gata tiene 97 millones de dólares. ¡Qué gata, hija de puta! Una forra. ¿Pero qué tiene? ¿Cuenta bancaria? Sí, claro. Están, tipo, sus nombres registrados, tipo, como... Olivia Penzón. ¿Y quién hereda? ¿Tiene hijitos, la gata? No, no. Es simbólico, Luca. Los gatos no pueden tener una cuenta. Igual mirá lo que es ese gato ari hermoso. ¡Uy, claro! ¿Ella es yankee o inglesa? No, yankee, yankee. Porque es muy sex education, es. Wikipedia dice que es de Pensilvania. ¡Ah, ok! ¿Sí? ¿Vos podés confirmar eso? ¿No? ¿No te acordás de dónde nació? Sí, sí, Pensilvania. Ah, ok. Pero como me preguntaban dónde viví, no sabía. Ah, claro, no, sí, sí, pero nació en Pensilvania. Claro. ¿Vos sabés que yo en otra época te hubiese boludeado? Sí, me boludeé a nivel. No, 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 pero ¿sabés por qué? Te hubiese boludeado porque estaba... Hasta que aprendí, y aprendimos, que toda esta gente que le va muy bien, tipo a Taylor Swift, no hay que sumestimar a sus públicos, salvo que sean muy extremos, muy rimpis, pero vos no sos así. Pero porque nos dimos cuenta, entrevistando gente que no consumimos y que tiene mucha llegada, que por algo están ahí, loco. No, no, y aparte en el caso de Taylor es una mina talentosísima, que hace casi 20 años que está en el mercado, siempre sus discos son los número uno, canta como los dioses, sus shows son increíbles, con lo cual no hay nada para bardear, digamos. Es algo que es música que vos no consumís, pero después es excelente. Pero nunca hay nada para bardear. Sí, hay. Ah, sí hay para bardear. Bueno, ¿eh? Algunos merecen el bullying. Bueno, no, no. Es como cuando la gente era fan de Yao Cabrera. ¿De? ¿Me decían el bullying? Yao Cabrera. Ah, vos. No sé de qué hablan, pero bueno, me hablo por sí misma. Un youtuber. Pero siempre pasó eso de universos musicales que el otro universo musical le parece una poronga y en realidad son simplemente universos musicales. Por eso, pero la de subestimarlo, para que se rían 12, me bajé de esa. Y está bien. Muy bien. Es más interesante investigar en el universo y tratar de aprender. Preguntar, lo que uno desconoce. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí esperando para entrar? Llegué tarde y esperé una hora. Ah, ¿llegaste justo? Sí. ¿Cómo hay que llegar? Bueno, tenía capo trasero, entonces ya sabía que... Esperé una hora en la fila. Después entré y esperé como dos, tres horas. ¿Cuánto te salió en la entrada? 87 dólares. No, fue nada. Ah, porque vos en Uruguay. ¿87 dólares son 90 lucas? 85. Uf, un saladito. Y después sí que nosotros lo regalamos el Movistar. Parado, ¿pero cuánto sale un show en Uruguay, por ejemplo? Bueno, ahora pagué para ver a Luis, campo delantero, 200 dólares. Para nosotros serían 200 lucas. 200 lucas. Claro, o sea que venir a ver shows acá está bueno. Está bueno. Aparte acá es precioso, así que... ¿Y ella toca en Uruguay? Eh, no. Ah, ok, claro. No, bueno, acá arriba. Y ahora, ¿qué sigue ahora en su tour? ¿Qué viene después de Argentina? Brasil. ¿Río? Sí, y después no sé qué más. Bien. No, no lo tengo muy claro. Bien. ¿Tiene novio esta chica? Sí. ¿Es famoso? Sí, jugador de la NFL. ¿Ah, sí? Sí. Es nuevo. ¿Es nuevo novio? Nuevo novio. Ah, ¿hace poquito? Un urso de dos metros así. Y debe ser un toro. Que entiendo que vino a la Argentina. Sí, está en la Argentina, está en la Argentina. ¿Vino con ella? Sí. Qué lindo. Tienen que ir ahí a conocer a Kido. Una hamburguesita. Una hamburguesita. Hablo de Charlie, una parrilla 24 horas. Que no sabés lo que te comés más de esa chura y quedás. Ay, qué lindo ver a Taylor ahí. ¿Es verdad la foto que se filtró con la remera de boca? ¿Era ella? No. Ah, estaba trucada. Sí. Estaba trucada. Bueno, ¿alguna gatita más, amiga? ¿Hoy vas de nuevo? ¿Hoy toca de nuevo? No. Hoy toca de nuevo. Taylor y me quiere vender una entrada, se la hace... Bueno. Bueno. Ahí está el novio. Uy, pará, pará. No, no vendas la de Mary. No vendas la de Mary. No, no vendas la de nadie que la quiera ir. A ver. Pará. ¿Doni? Ah, tremendo bebolo el... Hermoso, sí, sí. ¿Cómo? A ver. Contáles el dato de John Mayer. ¿Qué es el que va a gustar? A ver, el dato de John Mayer. ¿Qué dato de John Mayer? Que fueron novios, que fue una relación retóxica. Y él le dedicaba una canción. Ella le dijo una canción a él terrible. Destrozándolo. Uy, hace... Tenía nueve años más que ella, parece que... Tremendo viejo era. A ver, cuéntenos en voz alta, chicas. A ver. Así nos divertimos todos, ¿viste? Taylor fue novia de John Mayer. John Mayer. Bueno, pará. Estamos hablando de... Claro. Estamos hablando de un gran músico violero, nivel crossroad, nivel BB King. Ahí hay... gran músico. Un tipo. Claro, ellos salen, escriben canciones juntos, él se sorprende porque él no creía que ella escribiera sus propias canciones y de repente, wow, esta chica sí, tiene talento, es verdad esto. Se separan, ella le escribe Dear John, que es tipo, por qué me rompiste corazón, como siempre, tipo, diciéndole tipo, por qué me dejaste y por qué no te diste cuenta que teníamos una gran diferencia de edad. Y hace poco sacó otro álbum, Midnight, que le escribió otra canción, que son tipo, canciones tipo, viejas o... Escribe ella. Escribe ella. Claro, está contando que... ¿Segura? Sí, sí. Ah, porque acá algunos dicen que no. ¿Eh? Champagne francés. ¿Esa es? No, es... Esta es Dear John. O sea, que el que le rompió el corazón a ella es él o algún otro que también le rompió el corazón. Sí, Harry Styles. Ah, Harry Styles. Jake Gyllenhaal. A ese lo odiamos. ¿Por qué? Porque la dejó... ¿Por qué? A ese se lo odia, se dice. Se lo odia. ¿Por qué? Porque no fue al día de su cumpleaños. Hijo de puta. Tenía muchos años de diferencia de edad también. ¿Siempre sale con tipos así más grandes? Bueno, no, Harry Styles no. Sí, pero también hay que pensar que era una gurisa. O sea, no tenía ni siquiera 22, 23 años y para mí era un caso para rever a los hombres. ¿Cómo? Que ver que ellos, tipo, buscaban gurisas más chicas. Ah, totalmente. Como que el foco hay que ponerlo ahí porque los tipos tan grandes estaban con pibas tan chicas. Por ahí ella sería también muy... Se le criticaba a ella, pero ellos nunca se los miraban. ¿Todos los días pensás en algo de Taylor Swift, aunque no estés en época de shows? Sí. Mi psicóloga sabe de Taylor Swift. ¿En serio? ¿Y cuáles son tus problemas? Con el que le planteás. De Taylor Swift, bueno, tuve problemas en el trabajo porque no me querían dejar venir y fui y me certifiqué. ¿Y qué? Me certifiqué por depresión. ¿Y pero ahora van a ver que estás acá... No, no importa. Porque le dije... ¿Es verdad la depresión? Es de verdad. No, es verdad. Ah, ok. Porque le dije que me estaban operando la mina en vivo en un programa que miran en Uruguay. Estamos en aire, ¿eh? Me van a ir a Uruguay, chicas. No, pero... Me certifiqué. No, no, pero fui porque estaba estresada porque no me querían dejar venir, no iba a poder venir y dije, bueno... Y te tenía mal ese tema. Claro, ok. Y me dijeron, bueno, dale. Bueno, bien, bien. Pero tomá pastillas, pero ¿dónde? ¿Dónde laburás allá? O sea, que me está re loca ver la tele. No, 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 no. No, está bien. No, como en qué rubro decía, pero... Después le escribo a Miguel, Miguel, me despidieron. No, no, por favor, no. ¿Te considerás una fan que da miedo? No. No. Porque viste que hay algunas medio... Hola, Taylor. No, no. No, 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 no. No. Tipo no. O que no la hornita. No, no, amor y paz. Bien. ¿Alguna novedad, Goni? No, no sabemos de qué estamos hablando. Solo entre nosotros. Por eso te digo. Están tratando de... ¿De qué? No, no, no. De lograrlo, pero no sabemos. Te vamos a hacer escuchar espineta. No, mentira. Bueno, quedate por acá, ¿eh? Que por ahí tenemos... ¿Vos hasta cuándo te quedás en Argentina? Hasta el domingo. Hasta el lunes. Lunes de mañana. ¿Y no tenés más entradas para ver a Taylor? No. Pasa que recién en TikTok me quería vender mil dólares. No, no, no la compré. Esas son las pillas. Aparte ya la viste. No tengo mil dólares. No, no, y aparte ya la viste, digamos, ya la experiencia la viviste. Después si conseguir una entrada más, comprar una entrada más, sería ya para no ganar, no para gastar. No fue suficiente, ¿entendés? Como que siento que está acá en el país todavía. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿La entrada la pagaste vos? Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Sí. ¿Cuánto cobras por mes? Sueldo mínimo. ¿Cuánto es? 18.000 pesos uruguayos. ¿Y cuántos? ¿Cuántos dólares? Cuatro... No sé las tablas. ¿Eh? Son 400 dólares. 400 dólares. ¿Qué son? Acá serían... 400 lucas. Sí, más o menos. Ok. ¿Y la entrada la pagaste ahí? Sí. ¿Igual vivís con tus viejos o no? No. Ah. ¿Cuántos no tenés? O sea, vivo con mi hermano. Ah, bueno, 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 bueno. Pero fui pagando todo de a poco. Tipo, primero pagué el buque bus, después la estadía, tipo, mes por mes. Bien. Bueno, escúchame, quedate por acá. Quedate ahí, quedate ahí. ¿Esperás un segundo? Te espero todos los segundos que vos quieras. Bueno, dale. Eh, llegó uno de los eventos de e-commerce más importante del año y Ocasa es entrega total. Ocasa es la empresa de logística global que ofrece soluciones de almacenamiento, distribución y soluciones a medida de diferentes industrias, llegando diariamente al hogar de los argentinos. Ocasa es entrega total. Me encanta, Ocasa. Hablemos de Dermavidiol. Sí. Dermavidiol, perdón. Dermavidiol. Dermavidiol. Es la primera línea de dermocosmética con CBD más neosomas, aprobada por Anmat. Su crema facial hidratante que sirve para fortalecer la barrera cutánea, carmar la irrigación y reducir la sequedad de la piel. Es uno de los cuatro productos de alta calidad farmacéutica del laboratorio Aleph, que juntos son el complemento ideal para armar una rutina básica de cuidado de la piel. Escanea el código QR para realizar tu compra en línea y encontrar los datos. Los puntos de venta Dermavidiol. La que probé yo, la hidratante, la recomiendo. Ok. Personalmente, la recomiendo. A ver, bien. El tema de Uruguay, el tema es que en Uruguay el costo de vida es triple que acá. Claro. Sí, sí, eso está bien. Sí, sí, sí. Eso pasa también en... Che, la chica fue a Taylor, no le consiguen entradas a ella. Pero ¿quién sobra? Pero no, Che Guevara. Tomatela. Claro, como que dice, denle si tiene la posibilidad a alguien que no fue. Bueno. Salí con la china suena, tomá una birra, no me va a querer salir al día siguiente vos. Che, estaba lindo poner a Taylor ahí en el fondo, que está con los colores de las luces de Olguita. Pero lo que pasa es que el cartel ese estaba cagado a palos, parece un aguantadero para ese cartel. La tenés a la curula. Se pegó un susto terrible. Re brother el cartel. Está bueno que quede ahí mi copa. Y Goni. Y Goni. Es una cadena, entonces se está... Hay mucha gente apurando, pero bueno. Y Goni. No, no hay novedad. Capaz que podés meter un poquito de presión, si querés, al aire, no sé. No, no sé, no sé. Pero... Yo no soy un mafioso, Goni. Y bueno, un poquito sí. No, bueno. Un poquito. ¿Sabés lo que va a ser esta noche? Esta noche vamos a probar cosas nuevas con el Goni. Porque están de viaje, ¿no? Sí, vamos a dormir juntos y a probar cosas nuevas. Eso, comparten cuarto. Compartimos cuarto, vamos a probar cosas nuevas. ¿Tienen algo ya pensado? Sí, vamos a comer langosta, nunca probamos. Bien. Ayer fui a comer a un lugar de Palermo increíble y le digo, ¿tenés y una coca light? Sí. Y me dice, no hay coca, hay gaseosas caseras. ¿Cómo? Yo le digo, wadafoy, le digo yo. Y me dice, no hay coca, hay gaseosas caseras. Y le digo, wadafoy. Bueno, pedí soda. ¿Por qué no te animaste a las gaseosas caseras? No, no, no. No, no, pero después todo increíble. Bueno, ¿qué novedad? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos para hoy? Llegó ella. Llegó ella. No Taylor, ¿eh? No, no, no. Ok, ok. Acá entramos a distintos universos. Yo también. No, hubo hicimos. Acá entramos a distintos universos. Sí, ¿cuáles? No, distintos. O sea, pasamos de Taylor Swift a la invitada que sigue. ¿Crees que haga un par de noticitas con desgano, Bonnie? Por favor, me vendría muy bien en lo que armo audio. Y bueno, esa es una sección muy linda que hemos descubierto. Noticias con desgano. Dale. Entonces, a nivel mundial, este octubre fue el más caluroso de la historia. Durísimo. La Agencia Climática Europea dijo que estuvimos 1,7 grados centígrados arriba. Durísimo. El Vaticano aprobó que las personas trans y homosexuales puedan ser bautizadas y actuar como padrinos. Tremendo. Bien, adelantan un poquito. Lo de los fititos ya lo comentamos ayer. Después hay un video muy, muy, muy flashero que lo pueden buscar porque es fácil de encontrar en Google. Isla. Porque filmaron el momento justo en el que nació una isla nueva. Ocurrió a mil kilómetros al sur de Tokio, en el Pacífico. Pero sí, lo que se ve es una explosión del mar. Imagínense, humo que sale del mar, papá, papá, y queda tierra. Rarísimo. Luqui. ¿Qué? Estás triste. No, no, no. Estoy solamente leyendo noticias con desgano, Bonnie. Pero Lu, te veo mal. Estás con una especie de angustia. ¿No era? ¿Es el gag? ¿Cómo era? ¿Yo qué te decía? No, como que vos me decías que no, que estabas... Pero el gag tiene que tener un remate. Yo lo estabas leyendo. Lo de ayer era. Pero es que hablamos. Recordame, porque estoy muy mal. Vos estabas leyendo las noticias medio tristes y yo te decía, no te veo bien, Luqui. Sí. ¿Y yo te decía que estoy afligido? No, que estás bien. Me decías que no, que estabas simplemente leyendo noticias. Ah, esa era la gag. Y yo insistía con que no estabas para nada bien. Yo te decía, no. Hagámoslo de nuevo. Dale. Dale. Bueno, debate. Se viene el debate el domingo. Uy, es verdad. El domingo, nuevo debate presidencial. Hay algo interesante de este debate, que es que hay reglas nuevas. Hay reglas nuevas. Luqui. ¿Qué? No estás bien. No, no, estoy solo leyendo noticias, Bonnie. No te veo bien, Lu. Estoy únicamente leyendo noticias. No estoy preocupado. No sirve el gag, tenemos que probar otro. Ok. Después lo vemos en producción. ¿No pueden leer? El domingo se viene el último debate presidencial. Sí. Atención. Para mí va a estar muy picado. O sea, va a ser una... Es que se van a ver la verdad. Porque hay algunas cosas, por ejemplo, interesantes de este debate, que no pueden leer, o sea, no pueden caer con discursos armados, más sí pueden tener hojas y escribir ellos durante el debate. Después, hay determinadas temáticas que son economía, relaciones de Argentina con el mundo, educación y salud, producción y trabajo, seguridad y derechos humanos y convivencia democrática. Son seis ítems por los que van a pasar. Una cosa flashera es que cada uno va a tener seis minutos por ítem. Pero se pueden ir interrumpiendo. O sea, el contador va a ir como frenando y volviendo. O sea, vos estás hablando y yo te puedo decir, pará, no. Sí. Se van a poder interrumpir por momentos, pero no pueden superar los dos minutos hablando de corrido. O sea, va a haber un contador de que si ya venís hablando esos dos minutos hay que frenar. No, después otra cosa es que van a ser tipo DT, o sea, van a tener su atril, pero después van a tener una zona marcada por la que se pueden mover, es decir, ellos se pueden parar y moverse. ¿Tipo el banco suplente? Claro, y gesticular, o sea, pueden pararse y de repente hacer así, pero no pueden invadir el espacio del otro. Entonces va a estar demarcado una zona. Ah, guau. Sí, sí, sí. Para mí va a ser más interesante que los anteriores y además es uno contra uno. No, eso está buenísimo, que sea mano a mano es distinto. Eh, qué más, a ver, pasó, cosas que pasaron. ¿Ya estás? Ay, pensé que eras Migue. ¿Qué es, Kyle? ¿Vas a ver el debate? ¿Eh? ¿Vas a ver el debate? ¿Ruth? El debate. Ey, mirá, tengo un chamote. ¡No! Sí. Yo tengo un pavo de renes. Ey, 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 ey. Pibes, pibes, hombres, 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 culo, culo, teta, 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 pito, pito, leche, 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 leche. Fija pibardo. Bueno. Fija pibardo, me encanta. A ver. Programa con desgano, pone. No, 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 son noticias con desgano. Es un día feo en Buenos Aires, ¿eh? La verdad que sí, nos ha pegado. ¿Vos lo estás pasando bien, loco? ¿Vos viniste por las luces? Sí. Y, ¿me parece? Ah, ¿podés hablar? No, no, no. Ah, está de trampa. No, no, no quiere aparecer. Está de trampa con la compu. A ver. Te pescaron un restaurante con la compu, ¿eh? Acá me dice Flor, ¿qué no podemos decir? Está Zapo y Zapa. Uy, me gusta. Zapa, Pepa y Zapo, poing. Y son amigos, me dice. No pasa nada entre ellos. No se desubiquen. No nos desubiquemos. Ok, no arruinemos las niñeces, ¿ok? Por favor. Sí. Vamos a vivir un momento. Que venga Papá Noel. Que venga Papá Noel. Ya viene, falta poquito. Falta poquito, ¿eh? Un mes y medio. Me gusta el pan dulce sin pan dulce a mí. Con matambrito y limón. Vamos. O sea, me gusta el matambrito con limón. No me gusta el pan dulce. Me gusta, me gusta, me gusta. No me gusta ese concepto. ¿Y las, por ejemplo, los turrones, te gustan? Me gusta el turrón, pero me gusta, sin turrón, me gusta la entraña. Y, por ejemplo, las... La entraña Georgalos me encanta. ¿Las garrapiñadas? Me encantan las garrapiñadas, pero me gusta sacarle lo caramelizado y el maní y poner aceitunas con aceite de oliva y pimienta. ¿Y el Vitteltoné? El Vitteltoné, sí. Eso sí. Pero sin alcapaja. ¿Vos sabías que la única vez que no puedo decir la R es alcapaja? ¿Solo con esa palabra? Sí, fue una audióloga. Siempre, en diciembre fue una audióloga. En diciembre fue una audióloga siempre. O sea, que si vos querés que alguien haga un Vitteltoné y querés que le pongan alcaparras... No me sale la doble R solo con el capaja. O sea, después Ferrocarril, Rinaudo, Rampotti, Randazzo... Ratón... Ratón... Alcaparras... Roviralta, alcapaja... Pero ese... Le lamento mucho. Muchos problemas a tener. Muchos problemas. Me gusta el arte. Sí, a mí también me gusta el arte. Team Salado. Sí, por favor. ¿Vos sabés que la podés hacer pasar cuando quieras? Mate, salado, dulce o amargo. Mate, amargo. Ah, yo soy salado. ¿Qué le ponés, sal? Le pongo sal. ¿Qué asco, boludo? Y tomo y digo, ¿le gustó? ¡No le gustó! Adriana, come here. AC Bici, mi bro, pon AC Bici. Tan struck. Bueno, llegaron todos, ¿eh? Llegaron todos. Ya nos saludamos. Hola, los saludos desde aquí a todos. ¿Cómo andan? Qué lindos que son. Sí, subile. Vení sin casa. Él anda, tiene Adriana, amigo. Los únicos ocho mierdas somos nosotros. Jime, quedate quieta por Dios. Ay, sí, perdón. Estaba limpiando porque era un enchastre a la mesa y venía la invitada, perdón. Me encanta que Jime... Yo venía por el DJ Cremona. Que me sacan la Cremona. Tranquila que ahora vuelve con los muñecos. Ahora vuelve, obvio. ¿Me presentás a los brothers? Te los presento. Ahí tenemos al mono... ¿Sabés que no sabemos el nombre? ¿Podemos buscar? Yo le pongo mono. Dale. ¿El mono Milton? No, bueno. ¿El mono Manco? No. El mono Milton. El mono Milton me gusta. ¿Puede ser el mono Milton? No está bien. ¿El mono Milton va? Sí. Sí, el mono Milton va. ¿El mono Milton? Dale. ¿Sabés que el conejo tampoco tiene... Chiqui Loco. Pero obvio que lo tengo también. ¿Y cómo le dices eso? El conejo Aurelio. Esta no es Aurelio. Es linda, es linda. ¿Dante? Dante también me gusta. ¿René? Ah, no, ya hay rana. No, 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 la rana. La rana, la rana. Ahora por favor, al oro. Pero... Ah, me gusta también. El conejo sacrobóltico. No, no, no. El primero que dijiste para mí está... Aurelio. Aurelio. Sí, ¿te gusta el conejo? Y estano. Yo soy el conejo Aurelio. Yo soy... Podemos hacer una canzoneta. ¿Y ella? ¿La Kia? Pepa. Pepa. Sí. El sapo Poing Poing. Bien. Poing Poing salta, es divertido. Poing Poing salta, salta conmigo. Poing Poing salta, con los amigos. No puedo, no puedo, no puedo parar. ¡Esa! De nuevo, de nuevo. Poing Poing salta, es divertido. Poing Poing salta, salta conmigo. Poing Poing salta, con los amigos. No puedo, no puedo, no puedo parar. ¡Esa es linda! Che, ¿cuándo empezaste a ser una estrella de rock de los niños vos? Ay, ¿y usted qué dice? Y aparte está vestida de Angus Young, el guitarrista de Dizzy Dizzy. Sí, ahí lo me puse a pensar también. Hermosa. Ay, vine así, qué fluya, dije. Qué rockera. Me gusta. Es que ponemos en... Es que la vida real es... Es que fuera de joda. ...con la historia, no ando con los brillitos. Fuera de joda y matando prejuicios. Tiene rock and roll lo que hacés. Porque... Yo me siento una rock, Sam. Es que lo sos. Pero yo piso el escenario y empiezo hasta los más bebés de chupete que nos hablan. Saco una manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Y toda la platea hay pobo de chupete. Pobo de chupete. Así lo voy a chupete, así. Le brujo. Ya muero, muero de amor. El chupete ahí. No, 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 no. Pero el chupete, boludo, tiene que... Le va mojándolo en jugo. El chupete es re manija. Chupete es lo más manija que hay. Chupete es rockero. Es rockero. Total. Total. Pará, ¿cómo ven la cara de los pibes? La cara de los pibes manija. No, la cara de los pibes se paran en las butacas. Y los padres... Es rock. Sí. Los padres, te digo que son más fans que los chiquitos. Porque a veces son sus primeras experiencias en teatro. Y por ahí no saben que tienen un código de Elvis cuando termina el show. Y el que grita, otra, loco. Todo cebado es el padre. Y no cantaste. Bueno, pará, 10 discos no puedo hacer los 10 discos acá. Es verdad. Pero también el padre tiene doble show porque el padre está absolutamente derretido poniendo a sus hijos divertidos. Sí, sí. Entonces es eso ir llevarlos a ver. No, pero además hay unas cosas que... O sea, cuando tocan padre y niño es un gol. Porque está cada uno en su flash. Es un gol. Cada uno interpreta, ¿viste? Es verdad. Hay un momento donde buscamos temas que eran de la infancia de los adultos. La gallina turuleca. Además, podríamos jugar. Podríamos jugar. Dale, dale. No sé, ¿ustedes cantaban eso cuando eran chicos? Obvio. Pero por favor. Todas. Pero por favor. Bueno, pero las jugamos a full, ¿eh? Sí. Tenemos a la guitarra ahí, todo. Tenemos a la guitarra. ¿Tenemos algo para jugar a la gallina? Juli. Ahí está Juli. ¿Tenés plumas? ¿Vos querés plumas? ¿Te traemos plumas? Ella es Juli, mi hija, que comparte el show conmigo. Qué bueno, laburamos juntas desde que ella tiene siete años. ¿Tiene mucho olor a crostibolti esto? No. Todavía no. Cuando te lo saques, no sé. Están impecables los disfraces. Impecables. A ver. Sí. Ah, claro. Queda bien, ¿eh? No, no, no. No pruebes con el auricular. No, no, no. No vas a romper todo. Olvídate de la auricular, Miguel. Olvídate porque no hay chance. A ver. ¿Por qué? No, se quiere poner los auriculares, pero no sirve. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Le quedan bien, le quedan bien. ¿Tenemos pista? ¿Hay pista por ahí? Yo te sigo. ¿O con la viola? ¿Hay pista? Está, está, está. ¿Tras, está la pista de viola? ¿Tras, tío, el drive? Aló. Ya lo pasamos, lo pasamos. Disculpa. El drive. ¿Te puedo sacar una foto? Es el que roba a Woody, ¿no? El gordo que se roba a Woody, eso. Está la gallina. Alta hoy es en el área. Sí. A ver. Te queda espectacular, Miguel. Sí, te queda bien. ¿Qué hacemos? Nada. ¿Puedes venirte al Broadway? Sí, todos me invitan, viste, después. El Broadway. Vamos a ir al Broadway, te queda espectacular. Me encanta. Acá le sobra un pirincho. Pará, ¿qué canción hacemos? Está la pista, ¿eh? ¿La gallina está? ¿Está? Ahí está. No, un poquito en el pinto. Está fuerte. No escuchás nada, obvio. Sí, ahí me está avanzando. Tienen los auris arriba. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Espera, cantamos todos. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parecía una cerdina en lata. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita despluma. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. ¿Qué más, no? La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. Ahí la bailan, ¿eh? La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita. Déjala que ponga diez. Déjala, la gallina turuleca ha puesto tres. Con los padres y es una fiesta. Pero hay un enganchado, te vaso, sí. Hay un enganchado que está por ahí. Te vaso, por lo que pasa. El enganchado que hay en Matinera Walls. Uy, sí. Esa podríamos, ¿no? Te podemos pedir todo lo que quieras. Vos estás como para laburar. Perfecto. Siempre, es una genia, siempre. Gracias, mi amor. El momento high es vacaciones de invierno, ¿no? Vacaciones de invierno y día del niño, de las infancias. Mirá. Estuvimos agitando por todo el país. Bueno, pero es un día. Sí, pero no podés un día repartirte. Entonces, es como el mes de las infancias. Ah, bien. Entonces, eso te permite poder estar en varios lugares. Y está buenazo. ¿Tenés algunos visualizados que ya los tenés de años que repiten? Sí. Uf, sí. Sí, 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 sí. Me sé los nombres. Ya tienen 32, ¿no? Algunos los habrás visto crecer. Mirá, hace no tanto tiempo abrimos TikTok. Yo dije, ¿para qué TikTok? Si no es mi público. Abrí TikTok. Tenés que tener... Bueno, y fue zarpado. Subimos un video de hace mucho tiempo en la canción de este monito que estaba por acá. Dicen que los monos no usan más corbatas. Y todo el público de TikTok, no, no les puedo explicar, pero cientos y miles y miles de mensajes de, es mi infancia, mi infancia feliz, sos mi referente materno. No, no, las cosas que me ponen. No, no. Es dejar una huella. Es que no debe haber algo más que te sensibilice más que las canciones que vos escuchabas de chico. Y sí, boludo. El mono. El mono Milton. El mono Milton. Dicen que los monos no usan más corbatas, porque los monos chicos la pisan con las patas. Qué bien que me viene, qué bien que me va, que siga la alegría, cara, 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 cara. Y dicen que los monos no usan más camisa, porque los monos chicos se matan con la risa. Qué bien que me viene, qué bien que me va, que siga la alegría, cara, 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 cara. Chau, bonita. Saca la mano Antonio, que mamá está en la cocina. Podría ser. Y después hay temas que no son infantiles, pero que recontraban para infantilizar. Recontraban. ¿Tipo? Sí. ¿Ese? Bueno, ese justo para infantilizar. ¿Se pone picante después Lupita? Mi amor. ¿Ah, Lupita puede la pudre? ¿Lo hacen en la cocina? No sé. Ah, sacá la mano que mamá está haciendo en la cocina. Saca la mano Antonio, que mamá está en la cocina. Dale un beso a Lupita, que tu mami no nos mira. Ah, se pica fuerte. Sexual. Ah, bueno, bueno, no, no, no. Igual pasan cosas a veces. O sea, los sapos tienen una historia así como... ¿De amor? No sé, ¿están por ahí los sapos? Sí, pueden hacer. Uy, que vengan los batracios. No sé, sí, sí. Perdón, ¿y tienen una historia de enamoramiento light? ¿O tienen algo? ¿Son más que amigos? No lo cuentan. Ellos se reservan su vida privada, pero a veces preparan sorpresa. Hay tensión. Muy amable. Quiero que todos... A ver, eso, míralo. Palmas. Eso preparan a los sapos. ¡Esa! Veo que también pagamos los derechos de rapaga, ¿no? Entren los auxilios. Pero míralo cómo bailan. ¿Qué saben? Si tú quieres bailar... Uy, ya bailarás, ya sabrás que este es el momento guapo. Prepararon, prepararon sorpresas para ustedes. Bueno, algunas sorpresas está... Disciplina. Ah, bueno, bueno. No, 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 para, no para. Viste que se pica. Uy, tremendo. Disciplina. Nunca me faltes. Se descontrola. Nunca me engañes. Qué lindo amor. Yo no soy nadie. Perdón, 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 perdón. ¿Podés poner disciplina y lo hacen ahí, Jime? No, solita, solita. Sí, no, 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 no. Si lo mejor fue tu humanización en el medio. Vos en el medio, Jime. Sí, en el medio, obvio. En el medio, Jime. Pueden ir los batracios. No, lo hizo perfecto recién. Póngase para allá, mirando ahí al toro. Y vos adelante. Adelante. Vás abajo, toro. A ver, pone video. Dale, va. Atención. Firme. No, lo de recién era, ¿no? Ella no, ella no. Ah, era un pedacito nomás. Era un pedacito. Uy, mirá cómo baila el sapo. Ahí viene, cuando vea un estribo. A ver. Ah, ya, 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 ya. Es control. En el teatro pasan esas cosas. De pronto pasan. Y cuando no puedas más. Tal vez me consiga piedad. Cuando el LSD llega a Olga no diremos nada, pero habrá señal. Ahí viene. Viene, chicos. Viene. Viene. Fantasía, baby. Un aprendiz ejemplar. Siempre te pido más. No fue rango. Disciplina. Es ya. Disciplina. Muy bien. Disciplina. Disciplina. Cuando no hay drenado, pero habrá señales. Sí. Espectacular. Gracias, Zapito. Gracias, Batracios. ¿Viste? Son felices, ¿no? Son felices. ¿Y te plantean sus problemas también? Me plantean, ellos me plantearon que querían bailar otra cosa. Que no solo esto, que quieren preparar. No, esto es lo que acaban de hacer. Ah. No, ya no tienen más. Bueno. Pueden improvisar. Gracias. Sí, sí, sí. Vayan a alcanzar su motorhome. Gracias. Vayan a motorhome camerina. Espectacular. Escuchame. Contame eso de cuando arrancaste. Que dijiste, bueno, me voy a dedicar a los niños. En realidad, desde muy chiquitita, yo sabía que quería ser maestra jardinera. ¿Lo sos? Lo soy. Me dijeron, ¿estás loca? Me decían. ¿Por qué? Siempre me dijeron, estás loca. No es fácil, amigo. No, no, ya sé. Pero, ¿cuál era loco? No, porque viste que a veces tu familia tiene como expectativas diferentes a lo que vos crees. Y me decían, no, que ibas a estar ahí cambiando pañales. Como, ¿hasta qué edad podés ser? Y después entendí con el tiempo que el otro te aconseja según su criterio, su manera. Pero que el único que decide por vos sos vos. Yo fui muy feliz siendo maestra jardinera. Y después en el aula me pasaba que era la única loca de la guitarra. Cantabas, tenías la guitarra. Cantabas y la música es una fiesta. Pasa que si no hay vocación ahí es muy difícil porque ese trabajo es un trabajo arduo. Es una carrera rando. Arduo. O sea, si no tenés vocación y amor, no sé si hay forma de hacerlo. Hay forma y hay de todo, lamentablemente. Te enterás que hay de todo. Pero la verdad que cuando tenés pasión y amor por lo que haces es alucinante. Y ahí le propuse a la escuela hacer un disco y me dijeron, ¿estás loca? Somos maestras, o sea, somos maestras, no sabemos hacer un disco. Si querés hacerlo, detenida, hácelo. El de Estás loca muchas veces fue... Desafiante. ¿Sabés qué? Sí. Y lo entendí después, con el tiempo. Pero ¿toda esa música era para el colegio? Era para el colegio. Los primeros discos que hice fueron para el colegio. Pero aparte digo, ¿y cómo se hace un disco? No tengo idea. Pero bueno, dale, vamos a averiguar. ¿Y cómo se hace? ¿El profe de música del colegio estuvo metido? No había profe de música. Yo era la única loca que iba con la guitarra. Y en aquella época, hace muchos, muchos años, los papás me decían, ¿me grabás lo que le cantaste? Para casa. Para casa, sí. La prenden en casa. Y yo a cada nene grababa y dije, ahí, vamos al disco. Claro, ya había algo en tu voz y en tu estilo que evidentemente hacía que los chicos estén prestando atención y gustándoles a música. Yo no sé qué pasaba, pero tenía ganas de ir por ahí, de que se lleven un pedacito del mundo de jardín a casa y compartirlo. Y cantar todos. ¿Y qué tiene el ADN de una canción para que a un niño le entre? Primero creo que tiene que ver con conectar con ese alma de niño, de verdad. Hasta a veces me pasa en el teatro, que yo como artista haría otras cosas, pero yo que estudié y estudié psicopedagogía y sé lo que piensa y cómo siente y cuándo se aburre, cuándo se asusta. Y digo, no, esto por más que a mí me recontraguste, no lo puedo hacer porque no tienen tanto tiempo de atención, tanto tiempo de espera. Tiene que tener ganchos, swing, onda. Hay un montón de tips. Si es para muy, muy chiquititos, no puede ser muy veloz, porque motrizmente no lo pueden. ¿Tiene un baile de San Vicente toda la hora que está bajando? No saben, no pueden. Subítenme. Para otra cosa. Y sentís... Mira cómo suena. Sí, de verdad. Mirá. ¿Cómo le gusta caminar? No, bueno, y temas que les gusten. Hay como clásicos. Los animales. Sentís que el niño libre totalmente sin todavía atrapado por la cultura y demás, es cada vez más chico. Me refiero a... Con el tiempo cada vez son... ¿Qué, mamás, etapas? ¿Vos los notás más grandes? Ay, ¿cómo lo pregunto? Sí, yo te entendí. A ver, pará, la niñez dura, suponete, hasta los 6, 7, 7 años, 8, 9, la inocencia, el disfrutar y ser feliz porque sí, ¿eso cada vez se acorta con el tiempo? Se acorta porque los grandes estamos un poco quemados. A eso voy. Eso me pasa, eso veo, siento. Entonces los apuramos por quemar etapas. Exacto. Para qué, o sea, ¿para qué? ¿A dónde, a qué carrera, a qué querés ganar? Si lo más hermoso... Bueno, ustedes laburan de jugar. Sí, sí. ¿Viste cuando dicen, a mí me decían tantas veces, ¿cuándo vas a crecer? ¿Cuándo vas a madurar? Creo que hay que madurar y crecer mucho para elegir, laburar de jugar, de reírte, de divertirte, de compartir con gente con buena onda. Es una decisión. Pero a veces siento que va muy acelerado todo y, che, paremos un poco. ¿A dónde lo estamos empujando los pibes? Hay pibes que van a terapia desde chiquititos, estresados. ¿Por qué? No, rarísimo. No, pierden tiempo, están jugando. Loco, pierden tiempo, están jugando. ¿Vos sabés lo que es el juego? Desarrollan la imaginación, vuelan, aprenden, comparten. Es un montón. Pero eso, perdón, el principal motivo, ¿qué estamos hablando de pantallas? Las pantallas son un temón. Las pantallas y la gente. Es un gran chupete. Pero pará, cuando decís la gente, ahora vamos a lo de las pantallas, pero cuando decís la gente, o sea, la crianza de los padres. Ah, claro. Sí, ahora igual se está estilando un poco más, por suerte, a la crianza respetuosa, a respetar los tiempos, a dejarlos un poco más de ese tiempo libre, que la niñez dure lo que tiene que durar, que es el tiempo más hermoso y sano. Hay tiempo para todo. ¿Para qué correr y apurarse? Pero, bueno, y lo de las pantallas, ¿en qué lo ves reflejado? Porque en general, digo, el mundo del teatro es justo un momento sin pantallas. Sí. Pero, ¿hay algo que hayas tenido que cambiar del show o algo porque los pibes están más acelerados o algo así? No, justamente en el show que proponemos nosotros tiene que ver con el volver a jugar, volver al juego. Ya los otros lo tienen todo el día en un botón. Sí, y también están tus videos que son una bomba en YouTube. Gracias. Pero lo que tienen millones de visitas. Pero lo que te digo es que la pantalla es un gran también como aliado de Tomá, dejame un poco vivir, ¿viste? Es que lo que está bueno es que todo sea en su justa medida, ¿no? El canal de YouTube, sí, tiene como muchísimo éxito, pero está muy cuidado. Entonces, cantás, jugás, dibujás, cocinás, hay como mucha variedad. Y lo pones a hacer cosas. Lo pones a hacer cosas y que te divertís y aprendes jugando. Y eso está bueno. Pero todo con su tiempo porque los pibes están como al toque todo un botón. Entonces, después decís, ¿por qué este chico se aburre al toque? ¿Por qué no tienen el tiempo de esperar? Y porque todo es ya, todo es inmediato. Vos sos psicopedagoga también. No, no terminas la carrera. No sabes de psicopedagogía y de, bueno. Mi hija, todavía ella no sabe, no le da rienda suelta a la emoción. Simplemente llora y la pone mal y no sabe poner en palabras que eso es emoción. Yo, por ejemplo, le hice dos canciones muy lindas. Y se ve que las atraviesa y se pone a llorar y me dice, no, no me gusta. Y es re linda la canción. Y lo mismo le pasó con una canción de encanto, dos solitas. ¿La conocés? Dos oruguitas enamoradas. Que aunque esté cantada en China, te mata la canción. Y no sabe qué es la emoción, ¿entendés? Es verdad. ¿Cuándo lo van a dejar a disfrutar eso, ese estruje? Lo que pasa es que ellos asocian, o sea, le genera algo en el cuerpo que, como vos decís, le das directo al pobre. Y le genera estas ganas de llorar. Pero ¿con qué asocia un niño el llanto? Con la tristeza. Con algo malo. Con me golpeé, me lastimé. Entonces, me parece que está buenísimo hablar de emociones. En el espectáculo proponemos, con los títeres, con los personajes, que les pasan cosas desde que están nerviosos, o están inquietos, o le da vergüenza. O sea, ¿cuántos pibes hay que...? No tengo ganas de saludar a toda la pared. No tengo ganas. Respetalo. El chico no quiere darle beso a todos. Total. Entonces, lo hacemos desde los personajes, desde este mundo mágico. Y después nos escribe la gente por Instagram, por Facebook, por todas las redes. No sabes, gracias a esa escena, en casa pudimos trabajar tal cosa. Y no se sintió que estaba tan mal, porque si no es como que les ponemos etiquetas. Él es el tímido, ella es la que no sabe expresar emoción. Y ya después están condicionados a hacer eso. Seguro. Después sacarte ese rol. Pero vos que puedas hablar con Bernadita, lo que te está pasando es esto, poner vos en palabras. Ella no las tiene. A vos te dan ganas de llorar, porque es una canción que emociona. No, yo a veces la pongo y le digo, escuchame, eso que vos sentís es emoción. Y está re bueno. O sea, lloremos con la canción, pero como que está re lindo eso. Que ella sepa que se puede llorar de alegría y de emoción. Obvio, claro. Y es un proceso, imagínate. Por eso cuando nosotros también nos lloramos, porque nos emocionamos con algo de ella, o tipo abrazo, todo. Siempre está para, todavía no lo linkea con eso. Sí, obvio, lógico. Pero hablarlo, es aprender hablando. Y jugar, jugar. Bueno, el show tiene un montón de info y de historia pensada, que está buenísimo. Por ejemplo, está el perro Timoteo, que juega a escondidas. Es un perro celeste, nariz roja. Jugar con el disparate. Como era también en nuestra época Marina Walsh. Claro, claro. Sí, sí. El mundo al revés. El mundo al revés. Entonces, de pronto, proponemos a toda la platea jugar a escondidas. Los padres dicen, pará. Anda, bócalo a mí, tío. Tengo esta botaca, no me pienso. No, 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 pará. ¿De qué otras maneras desde tu lugar te podés esconder? Sí. Y empiezan, agarra las camperas, las mochilas, adentro del abrazo de papá y de mamá, debajo de la butaca. Y de pronto, ellos son los que sorprenden al perro Timoteo ganando en las escondidas. Y vos ves a toda una platea jugando a escondidas, que es un plástico. Pensando en cómo esconderse sin moverse de la butaca. Exactamente. Usando como la imaginación y la creatividad. Ahí cuando desconectan te das cuenta que está eso. Está ese necesidad. Que solamente hay que fogonearlo. Es que se hace poco, ¿entendés? Y justamente tienen tanto alcance a lo que son las pantallas y todo lo que es la tecnología, que esto es como una caricia al alma. Se arma un clima de un amor y de una energía tan zarpada que vos los ves, como vos decías antes, el adulto emocionado porque tus libres... Eso es increíble. No podés creer. Los más grandes bailando las coreografías. Libres, sueltos, parate en el hall y bailate lo que quieras. No, y por ahí hay una show y decís, claro, esto es lo que estaba escuchando todas las semanas, este hijo de un... ¿El perro Timoteo lo adoptaste? ¿De dónde lo sacaste al perro Timoteo? Lo adoptamos, sí. ¿A dónde? ¿Cuál es su historia? El perro Timoteo lo habían abandonado, una familia que se fue de vacaciones y no lo podían llevar porque iban a Miami, gordo. No era pet friendly. No era pet friendly. Ay, carteles, mi amor. No era pet friendly, entonces lo dejaron. Entonces, escuchame, pará, ¿qué hacemos cuando pasa eso? Bueno, lo trajimos. Lo adoptaron ustedes. Lo adoptamos, es un amor. Ahí está, mirá qué lindo el cartelito. Te amo, Adri. Pará, pará. Te amo, Adri. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. No, 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 no. Viene ahí. Hermoso. Hermoso. Y todas las fotos que tiene con vos y en los shows. Ah, subió al escenario todo. Él es Lauti, Lautaro. Super fan. Super fan desde muy chiquito. No, no, no. Subió al escenario. Y juntos, este año hice una serie de espectáculos llamados Botiquín para el alma. Lauti fue parte de esos espectáculos junto con THM. Todos hacemos música, chicos con discapacidad. Y fuimos a hospitales, a comedores, a Algarrahan, a la Casa Ronald. A hacer todos un espectáculo, cantando, bailando. Este pibe lo amo, se zarpa. Y una familia, que las familias acompañen. Nae, papá. Lauti, sos lo más. Escuchá, ¿cómo te, cómo te, viste eso cuando vas a esos lugares en un Mood Patch Adams para hacer feliz a gente que por ahí no saben en qué situación está o que se está por ir o nada, paliativo de corazón, digamos. Eso, ¿cómo te lo llevas a tu casa? Yo una sola vez lo hice y tuve muy mal mucho tiempo. Es fuertísimo. Me pasó, mi primera experiencia fue hace exactamente 18 años. que conocí a una pequeña llamada Juli. Me llamaron de Make a Wish, que cumple los sueños a chicos que están enfermos. Nunca se me había ocurrido entrar a cantar a un hospital. La verdad que no se me había ocurrido. Y cuando me cuentan que el sueño de Juli era conocerme, ahí estuve. Fui con la guitarra, fui con sorpresas, con cosas. A un cuarto de hospital. A una habitación de hospital. Ese día cambió mi vida. Ese día conocí a Juli, que Juli tenía leucemia y ella te decía, ¿vos sos feliz? Y la mamá le decía ahí, no sé hija, vos estás acá, te duele. Ay mamá, pero yo las amo tanto. Y mirá qué ricas que son estas papas fritas. ¿No te haces feliz? Bueno, Juli es una de mis guías, de mis maestras. La mamá, cuando Juli partió, me llamó por teléfono para preguntarme si yo en mi escenografía tenía un árbol, tenía esto. Y le digo, sí, pero yo todavía no estrené el espectáculo, como sabes. Porque yo la sueño a mi hija, que me dice que está ahí al ladito tuyo, cantando. Y me pasa eso, que de pronto me caen plumitas cuando estoy cantando. Y decís, ¿qué es esto? Y empezamos a preguntar. Soy muy curiosa y quería saber qué pasaba. Y a partir de hace 18 años que recorro, cada vez que me llaman, los sanatorios, los hospitales. Y me involucro con cada familia. Me cuesta un montonazo. Qué durísimo. Eso, eso lo voy a decir. Un montonazo porque... Te vas de ahí, ¿sabés cómo? Pero en ese momento estás tan al 100 con ellos, pero tan al 100 con ellos, que no te importa. Lo das todo. Después, el trabajarlo. Me llevó muchos años trabajarlo. Pero es parte de lo que yo siento que es una misión de vida. Sí, lógico. Y mientras lo puedas hacer, está buenísimo hacerlo. Cuesta un huevo, es verdad. A todos nos ha tocado hacer algún make-a-wish y te desmoronás. Pero aparte te das cuenta, después cuando volvés, salís. Hay los momentos en los que valorás lo que te pasa. Exacto. Porque vos decís, boludo, es muy trillada la frase. Pero como que... Pero es que es verdad. Estamos teniendo suerte. No, no, no. Que nosotros estemos bien o tengamos salud es un destino, una suerte. Sí, hay pibes que están años internados, esperando un trasplante. Yo vivo enfrente del hospital militar, que queda acá en Luis María Campos, y veo los cuartos. Y ahí hay gente internada, ¿entendés? Sí, sí, sí. Con su familia. Y yo estoy en mi casa cuando la play. Y no me tocó. Es muy... No sé, no sé. Sí, porque ahí es tocar. Sí, boludo. Sí. Sí, sí. Es muy fuerte que lo hagas y que también durante tanto tiempo, tantos años haciéndolo, y que lo puedas seguir haciendo, y que ya por ahí seguramente le encontraste la vueltita a que no te afecte tanto, involucrarte. Pero sí, sin duda es una misión. Y que la cumplas está buenísimo. Mi familia me acompaña, mis dos hijos, vamos ahí con la guitarra, el ukelele, todo. Y es hermoso. Es fuertísimo, pero es parte de sentir que le das algo a otro, que dejas tu huella en el corazoncito del otro, y el otro para con vos. Total. Y valorar, como vos decías, mire, lo que tenés en tu casa. Yo estoy en mi casa. Hay pibes que están meses. No, no, no. Y la otra vez llegué a un sanatorio, está una nena esperando un trasplante de corazón, y en el corazón artificial todos los stickers de mis personajes pegados. ¿Entendés? Entonces es como que ellos te ven en el video, en el canal de YouTube. Y es como, te saliste de la tele para venir a verme a mí, y eso le genera, ¿no? Un pico de adrenalina, que la mantienen por lo menos bien un rato, o unos días, o lo que fuera. Bueno, contó con un respirador customizado, ¿entendés? Sí, sí, increíble. Esa imagen es tremenda, amigo. Bueno, salgamos de acá un ratito. Dale, dale, dale. Che, vamos a ver. Alegría. Pero la idea es llevar alegría. La idea es llevar alegría. Dale, venjita, querida, venjita, querida. La idea es llevar alegría. Pará, ¿hacés una función el sábado 16 de diciembre en el Teatro Broadway? Sí, a las 5 de la tarde. Única función en Cava. Bien. No te la podés perder. Tenés que vivir esta experiencia que te va a marcar toda tu vida. Va a ser ese recuerdo de tu infancia feliz. Te vas a ahorrar años de terapia para los chicos. Ah, sí, sí, señor. Pensalo como un negocio. Es la única oportunidad. Y después nos vamos de gira nacional, ¿cierto, equipo? Bien. Está de Iriana, ¿no? Las entradas, perdón, para el 16 de diciembre en Tiquetec. Así es. En Tiquetec o en la boletería del teatro. Tiquetec. Sí, cantemos algo más. Sí, dale, ¿qué cantamos? ¿Qué tenemos? Hay algo más, ya. Si yo tengo, está por ahí. Si yo tengo muchas ganas. Me aplaudí. Pero ahí pueden inventar otras cosas ustedes. Y lo seguimos. Ojo. ¿Dale? Ojo que ya le cagamos la carrera a varios. ¿Para qué lo dije? ¿Para qué lo dije? Bueno, dale, dale, ven a banco. Dale, ven a banco, va. ¡Ale va! ¡Esa! ¡A la pama! Si yo tengo muchas ganas de aplaudir. Si yo tengo muchas ganas de aplaudir. Si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de aplaudir. Ahora vos. Si yo tengo muchas ganas de bailar. ¡Esa! Si yo tengo muchas ganas de bailar. Si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de bailar. ¡Dime! Si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de bailar. ¡Estornudar! Este es un intermedio musical, ¿eh? ¡Anda, anda, anda! ¡Muy country! ¡Ojo, Daniel! Yo tengo muchas ganas de toser Muchas ganas de toser Si yo tengo la razón y no hay oposición No me quedo con las ganas de toser Si yo tengo muchas ganas de gritar ¡Aaah! Si yo tengo muchas ganas de gritar Si yo tengo la razón y no hay oposición No me quedo con las ganas de gritar Si yo tengo la razón y no hay oposición No me quedo con las ganas de gritar ¡Wow! Goni, vení, por favor Uy, cuidado, cuidado Hay niños, niños Debería ser una versión modificada ¡Goni, te veo afligida! ¡No, no! ¡No, no, no! Espera, espera, espera ¿Qué pasó? ¿Hay alguna canción que te haya marcado en infancia? Creo que las que estamos, las que venimos cantando han marcado mi infancia A ver, ¿cuál podrías cantar? ¿Vos le habías afligido a Goni? No, no Y me gustaría que levante un poquito Estamos cantando todos ¿Hay alguna opción? ¿Qué pistas tenemos, Vicky Rau? ¿Cómo se llama tu niña? Juli Juli, ¿qué pistas tenemos? La gallina turuleca, amigo Salta los conejos Sí, ya Sí, por favor ¡Ya! Dan la vuelta y se va Dale No, no, no ¡Esa! Sí, sí, sí Ese no lo tengo yo Sentáteo para el tío que te lo va a hacer Vení Escuché esta canción que es hermoso, amigo Dale Mandá la pista ¿Mandá la pista? No estés afligido, Goni No estoy muy afligido Por favor ¿Qué miedo me da? No No, no No, ni preguntes No, no, no Después te lo contamos Es un gato Ya lo vi No, no, no No la ponés nunca mal Uy, llevé el conejo Aurelio que tiene todas las vocales Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos ¡A saltar! ¡Saltar, Goni! Frente al espejo Dan una vuelta Y se van ¡A saltar! Saltan los conejos Frente al espejo Dan una vuelta Y se van ¡Vamos! Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Cerquita, cerquita, cerquita Cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos ¡Como el zanahorio! ¡Yam, yum, yum! Todos los conejos dan una vuelta Y se van ¡Como el zanahorio! ¡Yam, yum, yum! Todos los conejos dan una vuelta Y se van Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Cerquita, cerquita, cerquita Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos ¡Tira muchos besos! ¡Muah, muah, muah, muah! Todos los conejos dan una vuelta Y se van ¡Tira muchos besos! ¡Muah, muah, muah! Todos los conejos dan una vuelta Y se van ¡Bravo! Muy bien Grande, Aurelio No me dejé pintado, amigo Aurelio, venga, sacálo No, no, no Ah, ahí está Ahí está, ahí está ¡Uf! ¡Uy! El pool No la ve Claro, ¿por dónde? No, claro, mira por ahí ¿Por dónde viene? No, por ahí Capaz que hay que llevarlo a lo de Saldívar Puede ser ¿Tenemos alguna más? Gracias, conejo Sí, sí Tenemos un cuarteto Uy, ¿cuál? El cuarteto es el patito Tito ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Y vino el patito Tito? ¿Vino el patito Tito? Ahí está chequeando ¿El patito? ¿El patito? El patito Sí Es de un grupete Facundo Ahí está ¡Ah, guau! ¡Venga la música! Baila como Ingaramo ¿Ah, baila el cuarteto? Tenemos los gorros también ¡Ese! ¡Vale, Goni! ¿Qué más van a poner, Goni? Yo tengo un patito ¿Quién se llama Tito? No canta, no baila, no salta Solo dice cua, cua, cua El patito Tito Él va chiquito No canta, no baila, no salta Solo dice cua El patito Tito dice cua, cua, cua El patito Tito dice cua, cua, cua El patito Tito dice cua, cua, cua ¡Colo! ¡Cuá, cuá, cuá, cua, cua! ¡Ah, baila el cuarteto! ¡Vale, Gato! El patito Tito Yo tengo un patito Que se llama Tito No canta, no baila, no salta Solo dice cua, cua, cua El patito Tito Él va chiquito No canta, no baila, no salta Solo dice cua El patito Tito dice cua, cua, cua El patito Tito dice cua, cua, cua El patito Tito dice cua, cua, cua Cua, 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 cua Patito, bállate Patito, pa' atrás Leemos una vuelta Cua, cua, cua Patito, bállate Patito, pa' atrás Leemos una vuelta Cua, cua, cua ¡Mueva la colita, pato! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Mueva la colita, pato! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡A mover el cuá! ¡Mueva! ¡Me encanta el cuártito! ¿Cómo dice? El patito tito dice cuá, cuá, cuá El patito tito dice cuá, cuá, cuá El patito tito dice cuá, cuá, cuá ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Te cago amando, Diego! ¡Cuá! Bueno, pasanos tus Instagrams Cantando con Adriana en todas mis redes En el Instagram, en el TikTok, en el Facebook Así que, bueno, gracias y no se pierdan, 16 16 de diciembre es el día que, a ver, déjame chequear Chequealo, sábado 16, Teatro Broadway 16 de diciembre ya, nosotros ya nos despedimos el día anterior ¿O no, Luqui? De este año No, 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 nosotros terminamos el... Ah, eso es una batalla que tenés que dar vos No, yo ya la di y ya la gané ¿Cómo? Ah, el 22, sí ¿Sabés quién va a terminar el 22? Bueno, amores, yo estuve a talla Yo te... En la ardillita Raúl va a terminar el 22 Y Aurelio Claro El conejo Aurelio 16 de diciembre A las 5 de la tarde Ah, hermoso horario Sí, señor 5 de la tarde en el Broadway, tremendo teatro Las entradas a la venta a través de tiquetech.com.ar Así que, bueno, gracias por haber venido Un gusto, ¿no? Gracias a ustedes y los invito a seguirme en el canal de YouTube también Por supuesto Que hay mucho contenido para las infancias sanas y felices La pasé muy bien, muchas gracias Gracias Única función, así que no te la podés perder No digas que no te avise Dale Bueno, me voy a acompañar Aplausos de la gente afuera El patitotito Eh, cuac, cuac, cuac Coni no estaba tan afligido al final Ojo que estamos al aire, ¿eh? Seguimos al aire Miguel, atención Che, estuvo lindo, ¿eh? Me encantó Qué bueno ¿Y hay padres del otro lado? Escribiendo A ver Ahora los voy a leer Los voy a leer Voy a leer Hay padres en el chat YouTube y Twilch Ambos dois Miguel más feliz que nunca Es un nene Uno dice No saben lo que es esto de Estoy comiendo una pepa El patitotito Baila muy bien Sí Este sí que fue el capítulo de la mosca de Breaking Bad Dice uno Acá con mi hijo de 17 años Recordando el jardín de infantes Larpón Dice uno Eh, se nota afligido al Goni Hola, Luqui Recién entro al chat de Twitch Dice Leo S10 Saludos desde Chilecito La Rioja Hermoso Eh, Luqui le clavó un pico a Adriana Oí mal No, chicos Por favor Eh, me hicieron llorar Dice Verónica Pagani Es que hay algo ahí de esa conexión Que yo me quedé reculando Como tratando de pensar ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es qué? Eh, es, es, es porque Vos, por ejemplo, canciones infantiles de tu infancia Así que te tocan una fibra Que te pones a cantar a los gritos Que te sacan del Sí, sí, sí Te sacan del humano serio mayor adulto Yo, por ejemplo, todo lo que es vivitos y coleando Por ejemplo, toda esa onda A mí de repente me toca una fibra Que estoy solo en mi casa cantando a los gritos Mal ¿Y ahora de adulto fuiste a ver el show? Fui, llevé a mis primos Claro A mis primitos más chicos Y me pareció una locura O sea, flasheé, lloré, todo Eh, mi hijo de 28 no se va de casa Todavía no sé qué hacer Dice Me pasaba con las canciones de Hugo Midón a mí Muchísimo Bueno, sí O sea, Locos Recuerdos, todas esas canciones Locos recuerdos me vienen a la memoria Surtiditas emociones de aquellos que no se borran Por eso, cada uno tiene No, y la de mucho gusto en conocerme Esa no Y encantado de quien soy Porque así soy yo Así soy yo Sí, tengo un montón de esas Por eso, a cada uno le toca una fibra Me Pongo los zapatos Y Me voy a caminar Bueno, por eso Muy bueno, chico Mi pibe se armó un fernet y se prendió No Bueno, tranquilo, está bien Son diversas Infancias Infancias y todo Saludos desde Francia ¿Cuántas? Aposta, me alegran todas las mañanas Todas las tardes, claro Soy el hijo de 28 y no me voy a ir de casa Dice otro Me voy de casa ¿Te acuerdas? No ¿No era de Mambrú o de los hermanos Silverbreds? De Mambrú Amo a Midón, dice Ani Qué grande Adrián Luki, saludos Los veo desde Italia todos los días Acá con mi nene de 64 años Yo la he hecho En la infancia Besame otro pez que todo empieza Subí Erre wey Pero subí qué? Subí La música que estoy re manija Bonita, bonita Me convidió el patito Titu No, bueno, pará Me convidió Pochoclo Ah, bueno Luki, el que hizo Mamá Lucchetti es Tomás García Un diseñador gráfico grosísimo Sí lo conocemos Laburamos con él Subí, subí Un saludo desde Argentina Luki, dice uno Bueno Pero llamá En vez de hablar por Whatsapp Mirá este mensaje Hermoso Adri se sumó con nosotros Al viaje de nuestra Al viaje nacional de nuestra ONG Dice Todos hacemos música Linda vibra tiene Adri Sí, la verdad que sí Me dejó triste que haya quedado afligido el Goni Sí Sí, Luca nunca me dejó rematarlo Lo que pasa es que Estamos todos invitados Y bueno Me da mucho miedo Vos estás para ir border A ver, yo la próxima te prometo que te dejo No te interrumpo Bueno Se lo podemos hacer ahora acá Que ahora ya no está No, ya no tiene gracia No despedimos a nuestra Swifty ¿Dónde está? Swifty I'm home Estefanía Hola de nuevo Perdón amiga No te despedimos No te despedimos No te queríamos dejar sin saludarte Bueno amiga Gracias por venir Gracias por compartir la data Gracias Gracias de verdad Salute para allá por Uruguay Ya que de nuevo No, no, ya está Ya está, tranquila Bueno Gracias No te queríamos dejar sin despedirte Tremenda experiencia Bueno, gracias Gracias por venir a compartir info Sí Chao amiga Salute a la familia Dejá allá afuera el micrófono Te dejo allá afuera el micrófono Dale O me lo robo Uno, las dos Quiero una foto Ey Vení un toque Estefanía Tenés dos entradas para esta noche Mentira Sí Dos Mentira amiga Sí Dos No, sí Conseguimos dos entradas para esta noche Le va como Para esta Julián Weich Gracias Banco Patagonia Por liberarnos dos entradas Por esta loca de mierda Que vino de Uruguay Para ganar de nuevo A la Kia Hermoso Parecía que te habías quedado el pedo ¿No? Parecía que te habías quedado el pedo ¿No? ¿Para qué me tienen acá? Claro, ¿para qué me tienen? ¿Sabés lo que movimos? Irro y tierra, amiga Ay no, no Estoy temblando Bueno, tranqui Bueno, guachita Bueno, disfrutalo Muy bien Andá a abrazar a tu vieja y a tu hermano Voy a llorar a Taylor pensando en vos No, no, no hace falta Gracias Miguel No, no, no hace falta Gracias Banco Patagonia Gracias Banco Patagonia Ahí va Bueno Gracias Bueno, esperaste dos shows Dos shows en No las vayas a vender No Va a recuperar las otras Acá tiene una corregüe La look en Argentina No, no, no Bueno Bueno, guachi Pasala linda ¿Con quién vas? No sé ¿O con tu mamá o con tu hermano? ¿O por ahí querés invitar alguna Swifty argentina A cada que conozcas? Con amigas capaz que Ah bueno, alguna amiga Ahí está Bueno, ¿feliz? Sí Sí Me voy a desmayar No, 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 acá no, por favor Bueno, tranquila Gracias, guachina Pasala linda Pasala linda Sí, ahora sí Muchas gracias Gracias a ustedes Che, no, pará, vení, vení Era mentira No, mentira Chao Adiós Adiós Bueno, gracias Banco Patagonia Muchas gracias Muchas gracias, en serio Son claramente el banco de los shows Y pautan acá Y bueno, fue nuestro salvataje también Para poder conseguirle eso Le costó al Goni Pero pudo Le agradecemos Le agradecemos muchísimo Gracias, Baní Muy bien la gestión Y gracias de nuevo Banco Patagonia Hicieron muy feliz a una persona Que nos vino a compartir info En una linda apertura Yo era como los de Boca No entendí No, bueno No, no, yo no tengo ni idea ¿Qué es Lula? No, nada Yo no dije nada Qué lindos comentarios ayer Lula sobre vos Hermoso tal Muy hermoso Sí, cuervaputa me pusieron ¿Cómo? Cuervaputa en Instagram Cuervaputa 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 Muy, muy lejano Te sacás a los caras grandes Llegás a Uruguay Re de contra de la cabeza Vas a ver a Peñarol Re de contra de la cabeza Vas a los Iñaki Que nos llevás ahí con Miquetti Que nos da el paso Vas al Enjoy Timbeás un rato Timbeás un ratito Te levantás algo Das unos besitos Vas para el cuar Tirolo ¿Viste cómo es? ¿Y después? Y después ahí va por la brava La mansa Está en la manito En Uruguay Sí Te subís a la manito Te subís a la manito Y ahorita aguanta el Diego Aguanta el Diego Vas a la Punta Ballena Que ahora estaban con un conflicto Porque no sé si alguien Quería hacer un desarrollo inmobiliario Ay, por favor No hagan esas cosas No importa ¿Qué cosas? Desarrollos inmobiliarios En lugares lindos Vos no lo hagan más Y, pero vos preferís Comprar un depto en un lugar feo No, pero ya hay casa Ya está lindo No hagan eso No, no, va Ya está Cada vez queda menos lugares lindos En el mundo Por favor No nos arruinemos más O sea que eso De derribar los hospitales Y hacer Starbucks Reserve No va Te pediría por favor que no Por más buenos que sean los ¿Cómo se llaman? ¿Sabes lo que tengo Van a hacer en el lago de Palermo? ¿Qué? Todo lo vuelo Y te hago una gel Que ni siquiera tengas jardincito Playa, todo estacionamiento Todos playeros Ahí amarillo rojo Después Uruguay ahí La calle Pou Le cortá las uñas a Mujica Si podés Con una tenaza Le lavá las chancletas Esa que tenía Hacés compos Con la chancleta Me bajo Gracias, bien Estuvo bueno igual Hola amigo Hola chicos ¿Cómo están? Con vos es que hablo a veces ¿No? Sí ¿Por Whatsapp? Sí Uy, qué lunga que la hicimos Sí, sí, larga Fue larga Bueno, no terminó todavía No terminó La puede seguir Preséntame los luques Dale Él es Ariel H. Merpert O Merpert 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 Director ejecutivo de TEDx Río de la Plata Es experto en diseño De experiencias culturales Y educativas Bueno, director ejecutivo De las TED Río de la Plata Básicamente Yo soy esa persona ¿Qué es? ¿Qué es TED Río de la Plata? Porque el que no está interiorizado Ve TED Y dice Son charlas O son gente hablando En un gran auditorio Mundialmente O lo que sea ¿Qué es TED? Bueno, lo que hacemos Es tratar de encontrar gente Que está haciendo cosas increíbles En todo el mundo En nuestro caso En habla hispana Y que tengan algo que ver Con lo que nos pasa acá en Argentina Sí Y los ayudamos a contar una idea Sí Una idea que tenga que ver Con algo de lo que están haciendo Pero que sea algo más De lo que están haciendo Es algo que hicieron O hayan hecho Entonces lo que hacemos es Encontramos a esa gente Trabajamos con ellos Durante cinco o seis meses Los ayudamos a dar A priori Lo que a priori es una charla Pero a veces es algo más Que una charla No sé Han dado charlas Personas que hablan un poco Pero también hacen alguna otra cosa Tocan música en el escenario Combinan cosas Tengo una que me quemó la cabeza Que no sé si es de ustedes Pero es TED Que es la de Drexler Bueno, Drexler dio una charla En TEDxRíbal Que habla de la sexta Algo de que tiene que ver Con la décima Sí, eso, eso Increíble Que tiene que ver con algo De escritura, ¿no? Sí Que era como un Es como un género poético Muy, muy, muy antiguo, ¿no? Y como que él lo reflota Explica cómo funciona la rima Es hermoso Claro, Jorge lo que dice Es que hay un tipo de poesía Que tiene una rítmica particular Sí, claro Y que eso se fue como replicando En distintos lugares En una época estaba en Europa Y era de una forma Y que en cada uno De los países de Latinoamérica Tiene otra forma Acá están los payadores En otros países Tiene otro nombre Sí Incluso también muchos raperos Usan ese tipo de rima Y todo eso está conectado De alguna manera Y él lo cuenta además Conectado con su propia historia Con su identidad Con cómo él se metió Con esa situación Y la verdad que es una charla Que te rompe la cabeza Porque combina un poco de todo Bueno, de eso De ese tipo de charlas Vamos a tener ahora En el próximo evento Que va a ser el martes Bien Sí No, no, no Adelante, por favor No, que hablábamos Cuando vos decías De escuchar con la boca ¿Qué carajo es? Para ir a alguno de ustedes Les pasa lo mismo En general Cuando uno piensa en escuchar Sí Piensa en estar en silencio Callado Y prestando atención A alguien que te dice algo A mí no me sale así A mí me sale interrumpir Hablar encima del otro Tener una conversación Muchísimo más interactiva Fluida Y en general Cuando hago eso La gente piensa Que no estoy escuchando Me dicen Ah, vos no estás escuchando Estás interrumpiendo Bueno, a mí Me sale mucho mejor Escuchar hablando Que escuchar en silencio Y la verdad que eso Me trajo un montón de problemas Durante toda la escuela Y sí La convivencia es difícil La convivencia es difícil Pero además en la escuela En la escuela Uno está acostumbrado A que te dicen Te tenés que callar Y a mí Escuchar así Me sale mal O sea Aprendo mucho peor Estudiar solo en silencio Me sale mal Y eso es un lío Porque si la sociedad Te pide que hagas eso Y a vos no te sale así De repente Es un problema total Bueno Lo que hacemos nosotros Es tratar de encontrar Unas formas De escuchar Y que la gente Escuche cosas distintas A las que piensa a priori ¿No? En TED Pero simplemente TED Es una herramienta Con la que uno cuenta Cuando quiere decir algo Dar un mensaje O dar una clase de algo ¿O qué? Bueno, la diferencia Entre una clase Y una charla Es bastante interesante Porque una clase Es algo que Es una pieza de información Que cualquier docente Puede dar Sí, en modo indicativo Claro O imperativo Claro, bueno Una charla TED Es algo que solamente Puede decir esa persona Algo que solo A ver No la quiero fantinear Pero por ejemplo ¿Yo de qué podría ser una? Bueno, es una buena pregunta Podríamos coachearte Para ver cuál es la charla TED De Migue Pero ¿Pero solo podría decirlo El que lo dice? O sea, por ahí La idea esa Es generalizable O sea, mucha más gente La podría decir Pero la forma en la que Vos la vas a contar De la manera en la que Vos la vas a contar Y cómo le va a llegar Como te pasó a vos Con Drexler Sí Esa charla solamente La puede dar él Exacto Bueno, en tu caso No sé Cuando charlábamos por WhatsApp Yo te decía que A mí me parece que Algo que vos dijiste Cuando terminaste La Cruda Por ejemplo Esta idea de Que todo el mundo te decía No, tenés que entrevistar De una manera Tenés que entrevistar de otra Bueno, esa situación Hay una idea ahí Que vos hiciste algo A tu manera Bueno, este quilombo también A tu manera Bueno, eso es una idea Que puede contar otro Pero la forma en la que Vos la vas a contar Un poco también Tiene que ver con Con lo que están haciendo acá Esa forma Solo la podés contar vos Y eso Y la forma No es divisible El contenido O sea La idea Y la manera en la que Le contan No se puede dividir Hay una de las charlas Que a mí más me gusta Porque habla mucho de ideas Que es la de Hay una de Saborido Que hizo en TEDxRioPlata Y es re personal Porque él habla De lo que la gente Percibe Del dúo Saborido Capusotto Y él que conoce La interna De cómo se trabaja Entonces baja un montón De data Que es Anotable Como para aprender Pero de la experiencia De él Por ejemplo Él dice Como la gente Piensa que nosotros Solamente estamos Al pedo Y que nos cagamos de risa O que nos fumamos uno Y que no sé qué Y que surge Y él dice Les digo la verdad Son horas Y horas Y horas De estar tirando 700 ideas De las cuales Quedan dos Que son las que pasan A la siguiente fase Y de esas dos Estuvieron en stand-by Por ahí Dos años Hasta que Está él Y un momento Mete un pie En un balde Y tardamos tres años Por ahí En que se genere esto Que parece que es Una fumoniada Después habla de otra cosa Que es espectacular Que me gustaba Que decía Que una idea Que no se puede Realizar Es una mala idea O sea Es re teórico Todo lo que dice Y parte de su experiencia Parte de su experiencia Y por ahí otro Te puede decir No bueno Si te puede contar La misma idea Pero que te la cuente Él de esa manera Con los ejemplos De su vida Con las historias Que le pasaron Solo puede él Solo puede él Y aparte Vos le darías bola A él Especialmente Pero la idea Es que vos Esa idea Que te cuenta La puedas llevar A tu contexto Y que tenga sentido En tu vida Obvio Porque cuando él Me llamó Yo le pregunté ¿Cuánto hay? Y él me dijo No, no Son de onda ¿Qué? Le dije yo Es cierto esto Que son de onda What the fuck? Le digo yo Debe tener un problema Movistar Altano de onda Le dije yo Y le corté Me volvió a llamar Y así Ese gif Durante meses Durante meses Sí No, hablando en serio ¿Cuál es el top 3 de charlas Que hay que ver Si vos recomendarías Para el que nunca vio una O qué sé yo Este finde Es muy personal La de Drexler Para mí es tremendo Es muy cálida Él es muy cálido Es una belleza La charla Tiene música Tiene de todo Y para mí es un flashazo total Después A ver De TX Real Plata Hay un montón Pero una que a mí me gusta mucho Es un tipo que se llama Dani Molina Que lo que dice Es que la identidad Es algo que uno busca Que trata de encontrar Y que de alguna forma Cuesta mucho encontrar Y que a veces Cuando la encontrás Si no te das cuenta Que es una parte de tu identidad Puede ser una cárcel para vos Es decir Que te podés encerrar en ese lugar En un lugar que no pertenecés No Es una parte de vos Pero no necesariamente es todo Y si la gente te dice todo el tiempo Sos eso Sos eso Sos eso Y vos sos otras cosas más también Pero cuando te plantea Que quiere hablar de eso ¿Cuál es el enunciado? ¿De qué te dice que quiere hablar? Cuando se acercate O lo llaman ¿Cuál es la identidad? ¿Es el nombre de la charla? La identidad es una cárcel O puede ser una cárcel En realidad lo que pasó Fue que en caso de él Es que empezamos a conversar Como pasa en general Con todos los oradores Los encontramos Sabemos lo que hacen Pero no tienen todavía la idea No es que dicen Ah yo quiero hablar de esto Tenemos un proceso En donde vamos Hablando con los oradores Tenemos un montón de reuniones Con ellos Y en esa conversación Salen algunas ideas Y nosotros Los que somos Los coaches del equipo Yo soy parte del equipo Y trabajamos con los oradores Lo que hacemos es como Pescar cositas que dicen Que nos suenan como Anti-intuitivas de alguna manera Y los ayudamos a enfocar ahí Y a tratar de trabajar alrededor de eso ¿Hay una de Pichot? ¿Hay una de Pichot? ¿De Agustín? De Agustín Pichot Yo creo que sí Hace un montón Porque acá me están diciendo La de Pichot La de Pichot Sí, hace un montón Sí, pero hizo Sí, me parece que Hace un montón Gran orador Agustín Pichot Gran orador Un tipo que sabe Sí, sí, sí ¿Cuál más? ¿Y el top 3 coincide con las más vistas? No ¿O no necesariamente? No No, 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 para nada De hecho a mí me gustan charlas Que no vio nadie Y para mí es un poco la magia ¿No? Digamos Hay charlas hermosas Que Bueno Hay una charla de un abogado espacial Uf A mí me parece un delirio Esa charla La verdad que no es la charla Que más views tiene Claro Pero es un tipo que te cuenta Los conflictos que hay en el espacio Porque no están resueltas Las leyes de ¿Quién gobierna? Si se choca un satélite con otro ¿Quién paga el seguro? Digamos Como todo Muy de nicho Toda esa situación A mí me parece Alucinante Claro Entrar en un mundo Random Bueno, imagínense Es tener la posibilidad De hablar con un montón de gente Que hace cosas Muy distintas Y tratar de De encontrar De destilar Una perlita ahí Es espectacular Perdón Quiere decir algo El Goni Que está medio afligido ¿Qué pasó? No, no, no A mí la charla TED Que me enloqueció Fue la de Ever Orona Que hizo Ever Orona Ya tiene sus buenos años Yo no me acuerdo ¿Te acordás de qué era? Sí, claro El único argentino Que hizo las siete cumbres Ah Exigen oxígeno asistido Bueno, un delito O sea Ahí es re interesante Hay charlas que tienen que ver Con proezas No sé Como algún tipo Hizo eso Subía siete cumbres Bueno, no sé Como tenerlo ahí Ya es medio especial Y te cuentan un poco Lo que hacen Y te cuentan algo Que aprendieron en el camino Pero hay otras que Son gente que no es conocida Que no es que hizo Las mismas proezas Por las cuales Todos los admiraríamos O sea Los famosos Muchas veces O la gente que es más conocida Uno sabe por qué es conocida Porque hizo algo así Extraordinario O porque No sé Salen los medios Pero hay gente Que son científicos Que están en un laboratorio Que no tuvieron la posibilidad ¿Y los llamás vos? ¿Los investigás? ¿Usted es el equipo? ¿O ellos quieren orar? Bueno Ahí Quieren orar Se ponen a rezar Claro, bludo Son oradores para mí Cuando hay un auditorio Sí, sí No Muchas veces Tenemos un proceso Que tiene distintas fuentes Pero uno es que Hay gente que se postula Tenemos un auditorio Audición Y hay gente que se postula Y bueno Hay mucha gente Me acabo de encontrar Con algunos también Que alguna vez se postularon Y que todavía no encontramos Una charla ¿Quién por ejemplo? Dale Lo puedo Bueno Recién me cruzó con Adriana Adriana Hablamos un rato Reba Reba Veníamos hablando Veníamos hablando Ya alguna vez Charlamos sobre eso Y después Hay otra gente Que Que las buscamos nosotros Que tenemos un montón de gente Mirando Qué es lo que está pasando Y nos dicen Mirá Este tipo Esta mina Está haciendo Esto muy particular Que nadie vio Nadie conoce Pero que es una bomba Que puede ser espectacular Entonces nos acercamos nosotros Y les proponemos A veces no dicen Ni en pedo ¿Con quién te gustaría hacer alguna? Que vos decís Esto es el momento Para que este hable de esto No, no, no Mira yo Vista rap Alguien Bueno Claro También hay que dejarlos Macerar También También hay gente interesante La idea es Escuchar gente interesante De algo De hablar de algo Sí También la idea es Que encuentres gente Que no conocías Porque para encontrar La gente que ya conocés Están los medios Ya están los medios tradicionales Y este es un espacio Donde encontramos gente Que vos no encontrarías solo Pero A ver ¿Con quién me gustaría hacer una charla? Lo que me pasa a mí Es que me siento con un montón de gente Y con esta postura más curiosa Encuentro cosas increíbles De alguna forma Me gustaría hablar con todos Pero A ver No sé Tuvimos la suerte de tenerlo A Ginobili por ejemplo Ya lo tuvimos Espectacular Yo te regalé 50 charlas A Ginobili Una trae la otra Y Muy buen orador Muy buen orador Ora bien Ora bien Sí Ora bien Da la hora Los oradores oran Yo oro Ven Gita Tú oras Él ora Compran oro también Bien Alhajas Y avantes Vosotros oráis Ellos oran Oran Lindo verbo Está muy picado El tema de inteligencia artificial ¿No? En las TED Es como que Garpa Es como la novedad tecnológica ¿No? Bueno pasó Lo que pasó ahora Con inteligencia artificial Es que tenemos Estamos a la puerta De una revolución Sí Que es mucho más grande Probablemente que internet ¿Y qué data? O sea Se baja data Tanto tecnológica Como filosófica ¿No? A mí las que más me copan Son las filosóficas Sobre la inteligencia artificial O sea Hay gente que agarra y dice Como Che bueno Esto hay que organizarlo O sea Si no nos ponemos de acuerdo Esto puede ser mucho Otros que están muy flasheados Con las cosas que se pueden hacer Este En este evento De TED Que se va a la plata El próximo martes Vamos a tener a seis personas Sí Hay uno que se dedica a hacer ¿Dónde es? En el Movistar Arena Le vamos a calentar un poquito La marcha Gran lugar El lugar Y lo que vamos a hacer Y lo que vamos a hacer Ahí es De las 23 personas Que van a estar hablando Hay seis Que son personas Que están en campos distintos Del conocimiento No sé Sus disciplinas Pero que Son disciplinas Que están siendo Como impactadas Por inteligencia artificial Y todos nos van a decir ¿Amenazadas o atravesadas? Atravesadas Nos van a decir Cosas que les preocupan Cosas que sueñan Que podrían hacer con eso Les van a decir Preguntas que tienen Que hay que responder ahora Para que no nos deje afuera Todos ese mundo Entonces ¿Cuánto dura cada una? ¿Veinte? No Tenemos charlas Desde tres minutos O sea Así Bueno Hay charlas De este evento La más larga Dura nueve minutos Pero cada vez Se hicieron más cortas Sí Porque eran de quince Y en algunos casos Es una provocación Pero pará Una charla de tres minutos ¿Qué dicen? Bueno hay una charla De un tipo La tercera para mí El top Es de un tipo Que se llama Derek Sievers No es de TX Real Pero es de Estados Unidos Habla en tres minutos Y lo que muestra Es Muestra un video No sé si lo vieron Es bastante viral Es un video Estaban en un recital Y hay un tipo Que está como En una especie de colina Mirando el recital Y se pone a bailar solo Se pone a bailar Se pone a bailar Medio Medio loco Y de repente Está solo Y de repente Hay uno que Medio en joda Se suma Y se pone a bailarse Y después se suma a otro Y después se suma a otro Y de repente Se suman todos Se suman todos Y de repente Están todos bailando Y el tipo Al principio era el loco Y al final Era Todos los que no estaban bailando Eran los locos Y lo que dice Lo que dice el tipo Que a mí me parece alucinante Buen concepto Lo que dice el tipo es No hay que El tipo Era el primer loco Pero Y uno pensaría Que él es el líder De todo ese grupo Pero el líder En realidad O el liderazgo Más importante Es el primero Que se suma El primer seguidor Es una forma Subestimada De liderazgo Porque si ese No se sumaba Nadie más Se sumaba No empezaba el camino Ese decidió Transformar al loco El segundo Fue el importante Ese el que decidió Transformar al loco En el líder Wow Eso en tres minutos Bien Hermoso Está muy bien Hermoso Hermosa oratoria Tremenda Oremos Bueno entonces El evento Orar Bueno eso Podría pasar Bueno Hay uno que está hablando Y se sube a alguien Y grita Orar De repente todos Eso es arte Para Minujín Si lo hace Minujín Es arte Vos podrías explicar El tipo Hacer una charla TED Sobre Ut Culí Libi Y yo creo que no Porque quedaría Como un estúpido O te pasa del otro lado No O lo explicás Realmente Porque crees que cala Tanto tan profundo Porque hay gente Que acá en la puerta Diciendo culí No hay gente en la puerta Diciendo culí ¿Ya murieron o están encerrados todos? Mirá Ahí está diciendo culí Ella está diciendo culí No, no, no Ya murieron o están presos todos No O van a ir presos O van a ir presos Así que cuidado ¿Hay un shrek? Hay un shrek Re bien ensamblado La cumple La cumple Uf Bueno Ah bueno Pero es que es un penetesto No Bueno Loquito Gracias 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 a ustedes ¿Hablamos de esta fecha? O ya está 14 de noviembre Es el próximo martes 18 horas Pueden conseguir las entradas En texriolaplata.org Sí Y ahí va a estar toda la movida La jornada de charlas ¿En Movistar? De 18 horas A 22.30 23 Ah lindo ¿Y la entrada es todo el día? No, la entrada es 18 horas A 23 Ahí condensamos todo Va a estar espectacular Movistar Arena Les calentamos un poquito ¿La gente sabe en qué hora Va cada uno? No Eso está bueno Está bueno Porque vos sabés que te gusta uno Vas a escuchar ese Pero escuchás muchas cosas Que no sabías Muy bien Está buenísimo Bueno, gracias Loquito Muchas, muchas gracias Hasta la próxima Estamos al habla Gracias, loco Me gustaría dar una Ah, vos serías muy bueno Pero no sé sobre qué Afuera hay una chica Con una canasta Con muchas cosas Que tienen una pinta ¿Qué es eso? Entró la harina Ah, alfajores Ok Ha entrado la harina Pero qué lindas las latas Las latas son lindas Ahí está Se me parece un costurello Reparte ¿Qué flaca? Alfajores Hola De almendra Alfajores canábicos Pero me gusta que vienen Ojo, no, ojo Ojo con eso No, no, no Es un chiste Ojo que a alguno le cae mal El mandar por digestivo No hay que hacer eso No, no, no No es nada raro No lo recomiendo para nada Babasónicos Los Baba Siguen cruzando fronteras Después de su exitosa gira por Eurasia La banda se prepara para el show Más importante de su historia Trinchera avanzada Es el 16 de diciembre Cargado viene este diciembre De cosas culturales y artísticas Espectacular Tremendo Tremendo, eh Es el 16 de diciembre En el campo argentino de Polo En Palermo En Palermo, ¿no? Sí O es el de ayer En Palermo No, le van a ver a Adriana a la tarde Y después se van a ver los Babasónicos Y a dos días de nuestra Movistar Sí, y después Uf Bien, que han pelado Se tiene años ya Las entradas las pueden conseguir en Areaticket.com.ar Babasónicos por primera vez En el campo de Polo, Benja, querido Va a estar tremendo ¿Sabés qué está bueno para mí? Para hacer que estos shows Que dicen Uy, perdéme Navidad Que dicen Esté repleto de shows Para comprar entradas A modo de regalo Regalo a Navidad Cumpleaños Como aprovechar Bien, bien, bien Comprar entradas para regalar En fechas tipo Navidad Camino a Navidad Camino a la paz No significa nada Si no hay una misión ¿Cuál es? Hacerte muy putita Probar tu galletita Con toda devoción Con toda devoción Con toda devoción ¡Poneme la letra! Ahí la letra. ¿Y cuál es la que está? Sí Jiménez, sí Jiménez. ¡Ya sé! Muy arriba. ¡Cante! ¡Cante! ¡Cuál es! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Cuál es! ¡Cuál es! ¡Cuál es! Alba74115 ¡Gracias chicos! Bueno, Babasónicos 16 del 12, Carpo Argentino de Puebla. Gran lugar. Gran lugar para ir a ver shows. ¿Nos podemos despedir? Y una gran, gran, gran banda. Y ellos hacen unas puestas increíbles. Posta que suenan muy bien. Y la puesta de luces y todo eso. Posta que está buena. Es una fiesta. Yo lo vi en Colón. Alta Parry. Y son todos hits, todos, todos. Conocés todos los temas. Yo los vi una vez en... ¿Impuesto de Fe o no? ¿Es ese disco? No, no sé, no sé. ¡Ah! Yo los vi en un show espectacular que era medio acústico, que hacían en un momento. Yo los vi ahora en el Movistar y la rompieron todas. ¿Ese fue? Sí. Me he copado eso. Gran disco. Muy Andrade toda, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Jugamos una play? Jugamos una playcita. Ah, listo. Bueno, recreito. No te vayas, dime. ¿Qué querés apostar? ¿Apostar al qué? ¿Por quién apostás? ¿De quién gana? Sí. Pero mirá que la prenda... Depende con qué equipo juegan. Yo juego con el París. No, Migue juega siempre con el París. No, Migue, perdón. Dejá de jugar con el... Sí, jugó con el... ¿Qué me estás haciendo? ¿Peronch Plaini? Sí, obvio. No, no es Peronch Plaini. Vos me hiciste Rosario Plaini y yo ahora te hago este. Dejá de joder y jugá con otro equipo. Sí. Cómame las tetillas. Dejá de joder y no te hagas la loca. Dale. Hasta jugar con... Con Boca. Dale, dale. Dale, Gato Anal. ¿Cómo Gato Anal? ¿Jugamos? Llegó el recreo de la mano de la segunda segura y hacemos un partidito porque es viernes y nuestro cuerpo lo sabe y se nos canta el upite. ¿Te parece? Me encanta que auspicie la partida. Venga, venga, querido. Te sigo en Instagram, querido. ¿Manchester City soy? ¿Cómo sabían que a mí me gusta jugar? Apostá por uno de los dos y... Ay, Goni, te como todo. ¿Con qué, Juan? ¿Qué? Manchester PSGel. Apostá por uno de los dos. Vamos, Luqui, dale. Y bueno, pará. Pero si pierde Luqui, vos pagás la apuesta. No pago nada. Sí. Tenés que ir desnudo hasta Urbana y volver. ¿Te imaginas? ¿No? Se reanimaba. No, es una cosa. Si gana Lucas, para ver que... A ver, si gana el que vos decís, todo bien. Pero si pierde, le sacamos la entrada a la que le dimos de Taylor Swift. No, ni a palo. Y vos te haces responsable. Vos sos la que tiene que ir a decirle que no la tiene. Ni a palo. Dale. Vos tenés que encargarla. Venga. Vamos. A ver, me das un poquito de harina. ¿Qué pasa con los alfajorcitos con dulce de leche? ¿Están buenas? A ver, trae la cajita esa. Que nadie la toque. Pará, pará, pará. Un segundo. Afuera, en la calle. ¿Qué? Ah, ¿dónde miro? Apuesten por nosotros. ¿Quién apuesta por Miguel? Levanten la mano. ¿Gana Miguel? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, muy poca gente. ¿Gana Luqui? ¿Quiénes apuestan por mí? ¡Uy! ¡Miguel! Pero porque saben que Luqui juega mucho a los jueguitos en su casa. No, tengo una idea. Yo lo único que juega es Alicia Fanpage. Tengo una idea. ¿Cuál? ¿Vos que estos caras de verga que votaron por vos o que después me piden la selfie cuando salimos? No, no es que... Pará, pará, pará. ¿Ves como sos? Pará, pará. ¿No te bancás? Dios mío. No, no, no. Yo los banco. Si gana Lu... Si gano yo, la mayoría apostó por Luca. Sí. Si gano yo, no me saco selfies. Está bien. ¿Está bien? No. Te sacas solo selfies con los que votaron. No, no, no. Bueno, fueron dos. ¿Y si gano yo? Con todo. Con los que quieran, ¿no? Con todo. Un video personalizado. No, no, no. Me tengo que ir, boludo. Pero dale, ¿te parece? Porque todos los forritos que están con el celular esperándome... No les digas forritos. Eh, cumpleaños de mi primo, mi tortuga, se le salió la caparazón, necesito una nueva. Bueno, en todo eso votaron en mi contra. ¿Miguel? Bueno, Lupita, a ver. Vamos. Bueno, dale. Qué lindo, me voy a ir libre de selfie. No. Sin todas las radiaciones de celular. No. Uy, mirá quién está ahí. ¿Leonel Andrés Lojunás? Uh. Eh. Tuvimos la suerte de conocer, ¿no? Sí. Fuiste a la casa. Y todavía no la puedo vivir yo. Dame la cramalot vivot. ¡No! ¡No! Podés jugar con este tipo todo el tiempo. ¡Hola, Leo! ¡Hola! ¡Hola! Es un partido corto, ¿verdad? Messi, 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 Messi. O sea que hay que poner... ¡Ay, ah! ¡Quiero Messi! ¡Está mal hora! Gente de La Pampa. ¡Qué lindo! En la esquina. ¿La Pampa Agumeda? Bueno. Dale. No, mirá el pase. Mirá el... ¿Cómo se me ocurre hacer ese pase? Come a mi primo. Uh. Ese Haaland es un androide total, eh. Lo odio. Uy, uy, uy. Y que no le agarre Messi. ¿Dónde está? Extraño un poco a mí. ¿Qué pasó? Cobró una falta que no entendemos qué es. ¡Ay, Dios! ¡Leonel Andrés! ¡Ay, Dios! ¿Hay algún ser humano que amemos más que Leonel Andrés? ¡Este, mirá! ¡Oli! No, hiciste cualquier disparate, Michael. No, mirá la pelota que casi te regalo. Qué suerte que estabas mirando para abajo. Yo tengo la sensación, Gonny, de que no estoy corriendo. Ah, no, sí, estoy corriendo. Sí, sí. Gonny, me gusta cómo me configuraste el control. Cómete a mi prima. ¿Algo más quieren meter hoy? Sí, boludo. Sí, esa es la charlita que voy a tener ahora cuando suba. ¡Ay, ya! Casi, casi. ¿No querés que operemos un pibe de los riñones también? Fue un programa de seis horas. Ah, ¿sabés quién quería ir a tu casa este fin de Ximen? ¿Quién? A charlar un rato al heladero. El que tiraba la frase trillada. Pará, boludo. Estaba riquísimo ese helado. Sí, sí, sí. ¿Sabés qué me olvidé de preguntarle? Gran helado. Le quise preguntar de qué heladería era. Pero no se lo iba a preguntar al aire, se lo iba a preguntar fuera del aire. Es de ellos, boludo. ¿Cómo que es de ellos? No, ellos son de la asociación. O sea, ellos deben... De helados artesanales. Ellos también tienen su propia marca de helados. Ay, dale, dale, que no se ha fue la selfie. Pero estaban muy ricos. Tengo la pelota claramente, eh. ¿Querés que hagamos una vaquita para que compren el 94? Dice Agustín. ¡Ja, ja! Y la fucking life. No, además Miguel parece que está consiguiendo una play nueva y la va a usar para... Una oficina. Para la oficina en lugar de para acá. Maldito bastardo. A mí lo que me molesta es que tu técnica sea... Odio, Mbappé. Lo odio. ¡No! ¡Eh! ¡Ortero Balín! ¿Cómo? ¡Ortero Balín! No entiendo. Capitán de balística. ¡No! ¡Miguel! Por favor, cuídate, porque esto saca lo peor de vos. ¡Quiero leche! ¡Oh! ¡Luki! ¡Ah, bueno! Mirá vos. No entiendo. Es un tema. ¿Cómo se llaman? Los... No sé. ¿Los ricosaurios? No. No, son otros. Lucas, sos malísimo. Me reaburro. Me reaburro, Luqui. Pero si no vas ganando. Aburrite con esta. ¡No! ¡Sí! ¡Miga de mierda! Vas a sacarte... Afuera se van a sacar una foto cada uno conmigo y me lo van a hacer. No, no, que no quieran, no. No, sí. Todos quieren. Quieran o no quieran. Sí, Luqui, hacerlo por la gente, dale. Quieran o no quieran. Quieran o no quieran. No se opina de cuerpos, no. No, no, no. No se opina de cuerpos, no. No se opina de cuerpos, no. ¡Ay, la fucking life! Estoy leyendo YouTube, mi hermano. La vida es terrible. La vida es... Una guerra. Traigan a Darin. Sí. Uy, estaría buenísimo que caiga Rando. Hay que decir... Solamente... ¿Y no hay jodas para Rage? Hace mucho que no hay jodas para Rage. Se me ocurrían un montón. A ver. Dale un tiro en el pecho. No, no, no. Decime lo que necesites, Luqui. A ver, Julio, ¿podés escribirle un mensaje a Ricardo Darin? Sí. Y decirle, con todo respeto, solamente queríamos avisarte que en cualquier momento que vos quieras pasar a jugar a la Play, podés hacerlo. Perfecto. No importa lo que estemos haciendo al aire, tenés que decirle. Nada más. ¿Puedo decir el mensaje? Perdón, tampoco hace falta que me contestes el mensaje. Un abrazo. Hay gente muy enojada con que siempre eligen los mismos equipos sin los pesados. A mí me da lo mismo. La realidad es que a mí me... Para otro lado juega, Luqui. No, ¿cómo para otro lado? Esa, es un truquito mío. Ah, fucker. Mi artista lo... Perdón. Perdón. No, por favor. Perdón, me los voy a poner así. No, no, no. Decí igual que yo iba a llenar un espacio vacío. Ah, no, sí. No está vacío si estoy leyendo en YouTube. ¡Ay, ah! ¡Comeme las pelotas, estúpido! ¡Ay, ah! ¡No! ¡Metete mis huevos en la boca y hablá como Kiko! ¡Idiota! No, no, no. No, no. Listo, Orti. Y bueno. Por festejar antes de tiempo. Y bueno, Luqui. No festejé, no festejé. Perdón, Jime. No se festeja. La interrumpieron a Jime. La dejan hablar, por favor. No, no, no. Estoy leyendo cuando encuentro... Ahora, hola Jime, hola Jime. Recién había leído uno que lo iba a leer. Olé, Luca. Hoy se viene la segunda, seguros. Se viene la segunda. ¡No! ¡No! ¡Ah! Mis primos no me están ayudando en nada en este momento. Soleado en Madrid, Migue. Máxima 16. ¡Qué lindo! Una verga es poco. Jaja. Jaja. ¿Cómo está el clima en Trasla Sierra, Córdoba? A ver... Que vuelva a Brigada Cola. Con Migue, Pachu, Pablo y Franchella, dicen. ¿Pero qué es eso? Me decís, por favor... No funciona así. Me decís, por favor, cómo está el clima en San Juan, en la ciudad. Esperá. ¿En San Fernando del Valle de San Juan decís? No, eso es San Fernando del Valle de San Juan. Estoy en Trasla Sierra. No, no me la hagas, no me la hagas, no me la hagas, no me la hagas. ¡No me la hagas! ¡Dale, Lionel! ¡El Messi! ¡Uoh! ¡La selfie! ¡Algunas noches soy Messi! ¡Uoh! ¡Uoh! ¡No acato límites! ¡Esa! ¡Luki! ¡Luki, querido! Dale, Lucas, está toda la gente. Dicen la gente que juegan pésimos. No me saco selfie. Aparte me irradian todo, Lucas. No estoy irradian nada. No va a salir un tumor en el pecho porque me irradian con la selfie. Ya estás todo irradiado. El tiempo en Trasla Sierra es de 17 grados de sensación térmica, cielos nubosos, viento del oeste entre 14 y 28 kilómetros por hora las ráfagas. ¿Pero está nublado o hay solcito? Cielo nuboso. Debe haber sol igual. Esa nube debe ser una cada tanto que pasa ahí. Uy, mirá ese pase que mentí. Gente en Chaco, saludos a Chaco. Apareció el del lavarropas preguntando, ¿ya se olvidaron de mí? Uh, lo re cagamos. ¡No! No, no. Estamos tratando de esperar. Espera, paciencia. No se puede todo rápido. Ah, parece que Luki está con ganas de arriesgar. O de salir jugando al mejor estilo menotista. Miguel parece Panchito Chévez, dice alguien. No sé quién es. No, no, no. El que toca con León que... Nada, nada, nada. Ah, ¿no lo tenía que leer? Sí, sí, sí. El... Jime, me gustaría ser el Icardi de tu relación. Me hizo reír. ¡Uy, uy, uy! ¡Hacelo pasar que va conmigo al colegio! ¿Ves que todo es correr para adelante? ¡Hacelo pasar que va conmigo al colegio! ¡Hacelo pasar que va conmigo al colegio! ¡Hacelo pasar que Oli! ¡Hacelo pasar que Oli! ¡Hacelo pasar que Oli! ¡No te pegues, Miguel! ¡No te pegues! Quiero leche. Lo quiero. Bueno. El clima en San Juan es de 33 grados centígrados. Probabilidad de precipitación es menos del 1%. Humedad 21%. Viento 13 kilómetros por hora. Soleado. Ay, qué lindo. Soleado en San Juan. ¿Te fijás específicamente? Billy Sheen. Stop my lover. ¿Qué me haces? Jime, ¿puedes preguntar qué pasa con los likes que luego que cargan el video se pierden? ¿Se acumulan igual o cómo es la cosa? Uy, muy específica la pregunta. Llamala a mi amiga Isa. Sí. Ay, ay, si no, si no, si no. No, estoy pasándola bien. Jime, jugaste un Pac-Man. Y quiero decir que esta semana me trajeron un... Te voy a echar. Ay, la vida es una mierda. Mirá lo que tenía cargado el botón que te quería pegar de atrás. Ay, ¿por qué hay una foto siempre de Ronaldinho ahí? No sé. Porque Ronaldinho fue jugador del PSG. Shhh, Goni. No me imagino. Está nublado entrar en la sierra. No digas eso. Uy, Luqui. Uy, Luqui. No, no, no. No me vengas con cositas, eh. Uy, me queda la última jugada. La última jugada. ¡No! Luqui. ¡Andá vivetearte, Luquita querido! Les pido mil disculpas a la gente de afuera. Les juro que vi lo mejor. Te odian. Les pido mil perdones. Bueno, chicos. Mil perdones. Gracias. La próxima. Y sí, las promesas son promesas. Ya está. Gracias. Por forrear al gordito. No, nadie te forreó. ¿Nos reímos del gordito? Nadie se reí. ¿De eso nos reímos? De que es puro pelo. De que es como Magalí bachor naranja. Y sí. Perdón. ¿De qué te reís? El chivo, Miguel. ¿Eh? Y encima el chivo también me dice. No, no, no. Encima el chivo. No, no. Gracias la segunda seguro por este recreo de viernes. Si la segunda seguro lo primero sos vos. Y ahora pasamos directo al chupi. Porque hoy estamos bastante prostitutas por lo visto. ¿Qué pasó? Eh... Momento de relajar. Viene la mejor sesión de la semana. Viernes de cóctel con Genesi. Y hoy vino Charly de nuevo. Espero que más tranquilo. ¿Cómo andan? Siempre. Siempre los agarro como en las últimas los viernes, ¿no? A esta hora. Es que caes. El viernes, los últimos 15 minutos, es lo que queda de nosotros. Estamos de plastilina. El Paco de nosotros. Veo, veo, veo. Pero bueno, por eso traigo algunos traguitos como para... Ya que relajen y arranquen su fin de semana. Bien. Ya a partir de acá ya está. Yo ahora tengo un vuelo de 3 horas, así que... ¿Sabes cómo dormí, pero...? Sí, me voy a subir así. Como más el otro día, así. Gracias. Bueno, eh... Cuantéatelo, Miguel. A ver... No, 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 no. Bueno, bueno. Mirá... ¿Vas a orinar? Sí. Bueno. Hoy les traje un old fashion, como hablamos la vez pasada con Luqui. A ver, a ver. Amo ese trago. No sé si lo tienen. Old fashion, ¿ubicás, Miguel, Mad Men? ¿Viste Mad Men? Sí, claro. Mucho puchito. Bueno, puchito, whisky y el trago que toma Don Draper. Siempre va a un bar y se pide un old fashion. Old fashion. Hoy les traje el old fashion. Bien. El old fashion es el primer trago que conocemos. Como en la modernidad antes, los piratas tomaban un ron, le tiraban un chorro de A, una menta, y eso era como un ponche medio que te daba vuelta para los marineros a pelear y demás. Pero el primer cóctel moderno que conocemos es el old fashion. Mirá, es el primer trago. Exacto, porque tiene una bebida alcohólica, tiene un bitter. Sí. Ahora les voy a contar un poquito qué es el bitter. Tiene azúcar y tiene agua. Sí. Ahora es hielo, pero antes le ponían agua porque no había hielo para enfriar los tragos. Bien. Entonces, se dice que después esto se empezó como a distorsionar, la gente le ponía gin, le ponía ron, le ponía cualquier cosa en lugar de cognac o whisky. Sí. Y entonces, con los años, la gente empezó a pedir el trago a la old fashion o como se hacía antes. A la vieja usanza. Exacto. Y ahí quedó el nombre y ese es el old fashion que conocemos hoy. Bien. A ver... Es súper fácil. Ponemos primero en un vaso de whisky un poquito de azúcar. Sí. Me gusta que los vasos ahora volvieron a ser como lo más simple. Se volvió a poner de moda que los vasos sean así súper clean. Porque el vaso de whisky era con mucha, mucha... Figurita. Sí, con mucha... No me sale. Mucho artilugio. Sí. Como facetado, con tramas. Eso. A mí siempre me gustó así el vaso liso. Hermoso. Entramado, arreverado. Vamos a poner... Viter Angostura es para los bartenders a la hora de hacer cócteles como si fuese sal y pimienta para la cocina. ¿No? Como que te condimenta un poquito el trago y realza sabores. ¿Qué es? Se llama Viter Angostura. Viter Angostura. Sí. Es bien alcohólico, tiene hierbas, raíces y demás, como 40 ingredientes y hace que los sabores se sientan mejor. Hacemelo liviano igual, eh. Porque lo quiero terminar hoy. Bueno, dale. Igual les voy a pedir acá una mano a ustedes para hacer este trago. Leche. Sí, yo. Yo me... Porque mirá, hacemos ahí con el azúcar y la angostura se forma como una pasta. Uf. Que lo que vamos a hacer es mezclarlo un poquito y vamos a pintar todo el vaso. Ah, lindo. De las traves, Charly, eh. ¿Ves? Así pintamos todo el vaso con azúcar y angostura. Entonces, después, a medida que lo vamos tomando, esto como que se va integrando. ¿Es saladito eso? ¿Cómo? ¿Es salado? No, 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 no. Tiene azúcar. No, es amargo, dulce y un poquito amargo. ¿Sí? Así que yo lo les voy a preparar acá a ustedes. Acá va a mostrar un coso así de azúcar. No, pero después lo otro medio como viste cuando ponés algo, medio tabascón. Viste cuando ponés ese tabasco con... Sí, un picante parece. Eso, me encanta. Eso sí, eso sí. La próxima, ¿hacemos algo picante? Dame, ¿querés que te lo vaya haciendo? Uy, me copa eso también. Algo picantón. Eh, pasame otro a mí, yo lo hago también. Me gusta, ¿eh? ¡Ah! No, no te preocupes, no hace falta rellenar los silencios. La gente también puede disfrutar del silencio. Hablando de vasos, ¿qué es de la vida de Claudio Vaso? Buena pregunta, ¿eh? ¿El ganador de Operación Triunfa? Claro, Claudito. Fue un accidente, se rescató. Súper talentoso. Sí, claro que sí. Hermoso Mad Men. Somos unos brazos, nena. No, 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 no. 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 A ver. Mientras yo voy enfriando. Qué lindo que huele, huele pataljín. Más luego, ¿qué va? Y después va directamente hielo y genesí. Yo voy a enfriar un poquito el coñac primero. También lo pueden hacer con whisky. Ok. Y este es un trago que hacemos bastante y recomendamos bastante a los bartenders. En la UAT, nuestro bar que queda acá a unas cuadras, lo hacemos bastante. Porque es una muy buena manera de empezar a tomar whisky o coñac. Ok, muy bien. ¿Por qué? Porque le baja un poquito la grabación alcohólica y lo hace dulce. Entonces pasa más fácil. ¿Nos metemos en el mundo de los tragos de lleno? Yo estoy. Yo estuve en una época metido. Después me salí. En la pandemia me metí mucho. Me curece, dice. Sí, sí. Che, algún viernes podemos caer en la UAT. Hay una mesa de muchos así, de que caemos equipo de Olga a tomar unos traguitos. Se ve el mangazo. ¿Puedes armar? ¿Pagamos con algún despuesito, alguna cosa? No, no. ¿Cómo pagamos? La gente de Génesis va a pagar. Sí, ahí va. Bueno, ahí está. Entonces este mensaje para la gente de Génesis, si se copa algún viernes invitarnos a la UAT, vamos. Y esto, como tenemos mucho para Guadotargo, lo voy a enfriar con una técnica que se llama rolling en inglés, que es como tirar básicamente. Así, se puede hacer despacito. Ay, miró el tiro. Y vas como estirando, ¿no? Ay, me macho. Ay, a ver, inténtalo, Miguel. Me voy a cagar la realidad. Venimos bien. Ay, como una mezcla... Si, la artesana. Ay, se van a olvidar. Ahí cuando ya sentís la cautelera fría... Si, ¿no se le escapa una gota? Y no. Y... Estudió. Hoy está tranquilo, pero los primeros días estaba medio Manu Sovich. Y estaba nerviosa. Ay, bueno. ¿Cómo te va a poner nervioso si vos sabés más que nosotros de esto? No, sí, yo sé. Estás boludo. Bueno, la primera, la otra, ya estuvo bien. La pasada. Bien, bien, bien. Para mí siempre estuviste bastante relajado, ¿eh? No, pero... Sí, papito, dale. Me quiero escapar de la realidad. Tenés que... Tenés que jugar al básquet de afuera. Eh, pero no querés me archen los de afuera también, oye. No, 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 para, para. No, no, para, para. ¿Yo? Sí. Ah, juegan contra mí. Bueno, Lucas, ¿vos sabés jugar? ¿Al básquet? ¿Vos sabés jugar? Yo... Vamos a jugar. Solo sé... Que no sé jugar. No, Lucas. Sí, vos venías a jugar. Y vos sos de los Spurs. La play perdiste bastante. Sos de los Spurs. Soy de los Spurs porque me compré un buzo, nada más. Migue, buscate la historia de por qué la etiqueta de langostura es así. Full marketing, me dicen. Eh, le recuerdo a la gente que Genesi está muy metida en la NBA. Sí. Y por eso hoy, como todos los viernes, vamos a invitar a que se sume gente ahí afuera a tirar al aro de básquet y participar por un Genesi. ¿Verdad? Eh... Es a tres tiros. Así que vayan viendo, vayan organizando ahí afuera a ver quiénes... Vale. Quiénes van a competir contra mí. Hoy salgo yo. Y Migue comenta desde acá. ¿Qué? Relata desde acá. Es un perno y corona nada más. No, te da miedo. Pero boludo, no duele nada. Aparte te anestesian todo el paladar, te clavan cuatro agujas hasta que no sentís nada. Yo tengo eso, te un clavo. Amiga. ¿Lo ves? Sí, amiga. Yo estoy para la play algún día. ¿Sí? ¡Ah! Parece que... Parece que Charlie se las trae. Jugamos un partido y si gano no tengo que ir afuera a jugar con la gente. No, bueno. No, basta. I don't think I can't see, can't see. Every night, every night, every night. I'm a... I'm a... I'm a... ¡Sí! Es raro lo que pusiste arriba en la... en tu oficina que diga Señor Miguel. ¿Eh? Ah, bueno. No cuento sin Miguel, Lucas. Sí, pero es mucho. Te ha hecho un habanetra de jargoni esta noche en Uruguay. Bueno. A ver, a ver. Ya pusimos el... el coñac frío y hielo hasta arriba. Sí. Vamos a mezclar un poquito con la parte de abajo. Es la azupita esa de abajo. Ataca, ataca, ataca. Ven. Ayúdenes, chicos. Uy, uy, uy. Esa cucharita... Esa cucharita tiene... debe tener una funda, tipo la del rifle de Antonio Banderas. ¿Te acordás que llevan la... ¿Ven lo que es esa cuchara? Es que es... No, les traje así para que se lleven y se vayan armando su... su cuchita en casa un colador. Ah, mirá. Buenísimo. 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 ¡Ah! Por favor. Preguntale al barman. Mirá que... Mirá que efectivo y que básico y que estúpido. A ver. Juan Pizoraire. Que él decidió escribir esto. O sea, él puede escribir o no. A ver si decidió hacerlo. Uno puede chocar un árbol con el auto o no. Pero él lo pensó. Dijo, es una verga lo que va a poner Juan Pizoraire. Y lo puso igual. A ver. Y puso, preguntale a barman dónde está Robin. Y a mí me parece brillante. Y entró. Yo entré, yo entré. Me gusta, me gusta. Por razón. Yo soy muy fácil de la risa, me di cuenta igual. Muy fácil de la risa. Qué risa soy. Está muy bien. Bueno, lo terminamos así con una rodajita. Bien. Los tragos lo hace Alfred, no barman, dice uno. ¡Bien! Bueno, me voy afuera. Bueno, me voy afuera. Goni, vas a terminar como el Teniente Dan esta noche. No, 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 no. Pará, pará. Por favor. Por favor. Por favor. Miguel. 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 Por favor. Yo después es tiempo de vida que pierdo. Después esto me genera tiempo de vida. Perdida, mensaje de Whatsapp, reuniones. Todo lo que no quiero. Pedido de disculpas. Esto puede ser mucho más fácil, ¿entendés? Claro. Sí. Bueno, pero nunca se copó uno beso. Nunca se cargó uno. Bueno. Me voy afuera a jugar al básquet. Ahí está. No, yo con eso acierto más. Pero... No se ponen cuatro, se echa. A ver, a ver, a ver. A ver. Ay, Dios. Thanks, God, it's Friday. Mirá que esa botella es muy hermosa, amigo. Huele muy bien. A ver, a ver. Y esto, a medida que lo van tomando, al final va a ser más dulce que el principio. Es riquísimo. ¿Te lo bancás? Me encanta porque a mí me gusta mucho el whisky y está super aguiscado. Para mí es como... Esta es la entrada al mundo del whisky o el cognac. Exacto. Es como una entrada amable al mundo del whisky. Exacto. Y ya cuando te quemó esto... Después te va a ir pidiendo más, la lengua te va pidiendo más. Este es mi trago. Bien. Este es mi trago. El auto te pide. Bueno, a ver quién va a competir conmigo por un Very Special Cognac. Bien. Muy bien. ¿Cómo me gustan? Rompelo todo. ¿A mí qué me ponen? Yo siempre hago uno más para la Produ porque veo que me... Sí. Y le encanta la comida gratis a la producción. ¿Te da tos de lo fuerte que está? Y sí, me quemo más. ¿Vos no tomás whisky? Yo no tomo nada. No sos del whisky. Ah, vos no chupás, ¿no? No, yo tampoco igualé, pero el whisky es una bebida que me gusta y el Genesis me gusta. Me encantaría tomar, o sea, me compré una botella, me compré un lindo whisky, un azulcito. Pero no le... No entraste, no, no. Bueno, siempre... De hecho, yo empecé... A mí me encanta el whisky, es mi bebida. ¿Pero por qué? Porque le vas tomando el gusto. Cuando entraste el whisky... Empezás tomando el fallo, después probás un Manhattan, vas probando tragos con whisky. A tu marida le gusta el whisky, ¿no? Sí, sí, a los dos, a los dos. Una época era... Nuestro postre era whiskycito. Nuestro postrecito, sí, nos tomó whisky. Y uno besito. Siempre, sí. Broda, desde el móvil de exterior ya estoy listo, ¿eh? Hola, Pellín. Hola, Wachi, tanto tiempo. ¿Todo bien, amigo? Te extraño. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo, te olvido. Así como está, tirá pa' atrás. Va a entrar. Va a entrar. Va a entrar. Es que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido. Bueno. Bueno. Voy a competir contra Leverbord, que es el uno. Sí. A ver, ¿quién más? Más. Y la chica de gorrita, si quiere. Alguna chica o una chica. Sí, alguna, pero que levante la mano. Es que no tiene mano la de gorrita. Y con Christenbolst, también. Adelante. Bien, bien, bien. Leverbord y Christenbolst. Sí. Muy bien. Tan buen nombre. ¿Dónde está Leverbord? Vos. ¿Cómo te llamás? Leverbord. ¿Eh? ¿El grego? Sí, Gregorio. ¿Qué onda el básquet y la NBA? Eh, hobby de juntarse con amigos de vez en cuando y nada más, en la plaza. O sea que Solés tira al aro. Ponele que sí. Bueno, vamos. Al mejor de tres. Tipo yo primero. No, dale, él. Dale, él. Que tiene unos datos de ser la disco él. Dale, Leverbord. Tiene un arito que es la disco. No te quiero meter presión, pero puede que pierdas. Sí, pero aparte se tira desde el poste, ¿eh? ¿Está en el poste? ¿Qué poste? El que tenés a tu otro de espalda. Ah, desde el poste, Rey. Ahí va. Esas son las reglas. A ver, adelante. Primer tiro. Leverbord. Al aro. Bueno, adentro. ¡Bien! ¡Liver! Goni. Voy. Devolé la pepota. Gracias, amigo. Re mono. Dale. Segundo tiro. A ver, a ver, a ver. Uno de tres. Metió. Bueno. ¡Epa! Dos de tres. Goni alcanza la pelota. No te quiero meter presión, pero hasta ahora derraste uno y metiste uno. ¡Yo soy adicto! No. Tercer tiro. Mirá. Y afuera. Bien, 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 bien. Bueno, voy yo. Dale, Luqui. Que te tenga el Leverbord, el mic. ¿Me tenés el mic? Leverbord. Bueno. A ver si la presión es la misma. No. ¡Bien, Luqui! Bien igual, eh. Tenías que venir vos, Miguel. Bien, Luca. Mmm, Luca, no. Representás muy mal a la casa. No, no. Cierro, ganás. Y se termina así de fácil y rápido. Y bueno, dale. Coméle la boca, Luqui. ¿Por qué? Chapate lo mal de lengua, Luqui. Le mandamos un saludo a Viedma Río Negro, que venimos del sur. Bien, amigo. Se llevan para Viedma el Genesí. La llevamos para Viedma. Eh, perdón. Fuera del chivo. Es muy bello lo que te estás llevando. Mirá, tocan... Sentí la textura. ¿Te das cuenta que es un envase caro? Tócalo, tócalo. Más que caro, prestigioso. Sí, sí. La cagada es que esta noche vamos a Taylor y no sé dónde metérmelo. Bueno, listo. Podemos a competir. Entonces seguimos compitiendo. Busca el lunes. Sos bravo, Luqui. ¿Eh? Sos pícaro, Luqui. ¿En qué sentido lo decís? En todo. Bueno, ¿te llevas eso? Bueno, dale. Muchísimas gracias. Si no, lo dejas acá en Olguita y lo busca el lunes y se va de acá directo arriba. No, ¿querés que te lo tenga yo? No, no. Maquéatela. Bueno, guacho. Gracias, Charly. Te esperamos el próximo viernes para otro viernes de cóctel. Y gracias, Genesí. Ya pueden comprar su botella, hacer un rico trago en sus casas con Genesí. Very special. Gracias. La próxima quiere un trago salado y picante. Dale. ¿Se puede poner con Genesí? Sí, obvio. Mentemos algo. ¿Conocés el Loimeri? Eso. Dale, vamos por ese lado. Pero me gusta que tenga en el... Me ayuda que tenga sal en el borde. Dale. No para el colesterol, sí para la experiencia. Perfecto. Vamos por ahí. Dale. La presión tampoco. Bien, lo armamos. Gracias, querido. A ustedes, buen fin. Acá nos trajeron, mirá. Creo que no metí ni una. Divino, divino. Bueno, cerramos esta semana. No, no, no. Gracias por acompañarnos. Semana que viene, falta menos para fin de año. Falta menos para el verano, falta menos para el Movistar, falta menos para Navidad. Falta menos para morir, Miguel. Exactamente. Ay, Dios. Es verdad, Luqui. ¿Vos la semana que viene estás? Sí, la otra también. Ay, qué lindo. Salutes, Jimena. Sí, te voy a citar. Gracias por invitarme a jugar. Te queremos mucho. Me encanta, la paso muy bien, los quiero. Gracias, Lequito. Gracias a Tutti. Hasta luego, amigo. Buen fin de... Pásenla lindo. No ahorren en palabras de cariño, que puede ser tarde, eh. Hasta el lunes, Rage. Adiós. Vem. Digo. Ay. You and. Tens. Atrial. merge. Acción. Y. Gélez. Morrer